¡Jumaduro más! Un saludo, pues. Siete en punto. El único programa puntual de Venezolana de Televisión y de la Televisión Venezolana. El único. No hay otro. Aquí estoy, pues. No tengo otitis. Se me curó la otitis, pues. Hace una semana tuvimos que suspender el programa cuando ya estábamos listos. Iba a hacer el programa y de aquí salía directo a Belén du Pará, en el norte de Brasil, a la cumbre amazónica. Pero me dijeron, no va. No va porque la otitis no permite. Y no puede, tiene que agarrar reposo. Uno reacio a eso, oyeron. Pero cuando hay que agarrar el reposo, hay que agarrar el reposo. La tranquilidad, la tranquilidad. Tomarse los medicamentos, agarrar fuerza, recuperarse. Y aquí estoy. ¿Cuántas especulaciones y mentiras? Desde Miami, desde España, los terroristas mediáticos y de redes, porque ahora son terroristas de redes, y empiezan a sacar en Instagram, en TikTok, maduro esto, maduro aquella. Yo digo, Dios Santo, protégeme con tu manto sagrado, virgencita, bendíceme y protégeme siempre de la maldad y la perversidad de los perversos y conspiradores. Y así es. Estamos bendecidos. Soy un hombre bendito. Bendito. Por Dios Padre nuestro Señor. Por Jesucristo Redentor. Aquí estoy pues, bendito y bendecido. Siempre dispuesto a trabajar por nuestra patria. Tenemos un programa espectacular. Ustedes lo van a ver. La Venezuela de verdad. La Venezuela de verdad que está censurada. Que está tapada, tapeada, por las grandes redes que la tapan, por los grandes medios de comunicación. Ellos quieren perturbar la vida social y económica de Venezuela. Quieren perturbar la vida política de Venezuela. Quieren sembrar el fascismo en Venezuela. A través del odio, de la mentira, de la violencia. Alerta Venezuela. Quieren sembrar el fascismo en Venezuela a través de la mentira, del odio y de la violencia. Un componente allí, un cóctel venenoso, perverso, maquiavélico. Quieren hacerlo. Pero nosotros no se lo permitiremos. No se lo permitiremos. Venezuela seguirá su camino de paz, estabilidad, armonía, trabajo, recuperación, solidaridad, amor, crecimiento. su destino. ¿Y cuál es el destino de Venezuela? La grandeza, la prosperidad, la vida en comunidad, el progreso. Ese es nuestro destino. Aquí estamos, pues, como siempre, sano, sanito, bendito, dispuestos a seguir avanzando. Vamos a ver semana presidencial. Buenas noches a toda Venezuela. Aplausos. Las zonas económicas especiales, que le ha permitido a muchos países del mundo tomar la senda del desarrollo tecnológico, industrial, tomar la senda de la diversificación de fuentes de ingresos nacionales, de fuentes de divisas. Y en el caso nuestro, estoy seguro, nos va a permitir avanzar en la integración del nuevo modelo económico post-rentista petrolero. Y estas zonas económicas especiales vienen a ser un acelerador de los 18 motores con vocación productiva, con vocación exportadora también. Bueno, muchas gracias por su presencia. Que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela. Viernes. Con la doctrina militar bolivariana fundada por el comandante Chávez, con el concepto estratégico operacional, con la nueva estructura organizativa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como una sola fuerza, Este es el momento histórico entre el año 2022 y este año 2023, que tenemos el mayor despliegue operativo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana combatiendo las amenazas. Miles de miles de soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegados en el terreno, fusiles en manos, liberando el territorio de bandas ilegales. Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está para proteger al pueblo. Que nadie se equivoque con nuestra patria. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vive el político! ¡Leales siempre! ¡Hay gole nunca! ¡Hasta la victoria siempre, Venezuela! ¡Vive el político! Semana de trabajo pausada en medio de la recuperación de la otitis. Otitis media maduro curado. Esa va a ser la tendencia de hoy. Otitis media maduro curado, sano. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Escucho todo. Escucho bien. Y veo mejor todavía. Lo veo. Fíjense ustedes. Una semana también bonita. Una semana donde, como siempre, pues, desplegamos nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro trabajo. Y se puede decir, lo puedo decir. En Venezuela hay un consenso sobre tres temas. Ustedes me dirán, hay tres temas que son consenso para todos los venezolanos de bien. Para todas las venezolanas de bien. Para la inmensa mayoría, yo diría el 80% o más de los venezolanos y venezolanas. En primer lugar, el primer consenso que nos mueve a todos es la necesidad de continuar la senda de la recuperación y el crecimiento económico. Y la construcción de una nueva economía. Eso es fundamental. Eso es un consenso fundamental. De primer nivel. Seguir construyendo una economía diversa, diversificada. Y cada quien haciendo su aporte. Cada quien saliendo para adelante. Cada quien saliendo para adelante con su esfuerzo. Y con el apoyo de las políticas públicas, del financiamiento. Avanzando. De los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Primer consenso. Hay un segundo consenso. Fundamental. El rechazo a las sanciones criminales que hay sobre el país. A las medidas coercitivas unilaterales. Y es consenso del 84% de Venezuela. De acuerdo a todas las encuestas, el 84% exige. Se levanten todas las sanciones sobre Venezuela. Todas. Que nos dejen quietos. Que nos dejen en paz. Que nos dejen tranquilos. Basta de sanciones. Sanciones fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Ah? Segundo consenso. El tercer consenso. Donde todos estamos de acuerdo. Es la necesidad de preservar la paz. Fortalecer la paz. Fortalecer la paz. La estabilidad interna. La estabilidad interna. Promover los valores del apoyo mutuo. De la solidaridad. Del trabajo en comunidad. Del amor. Y rechazar los llamados al odio. A la intolerancia. Al fascismo. Rechazar al fascismo. Venezuela se declara antifascista. Anti-odio. Anti-intolerancia. Y yo agregaría aquí. Un cuarto consenso. Toma nota Alfred Nazaret. Un cuarto consenso. La necesidad. De rescatar el estado de bienestar social que tuvimos. La necesidad de la igualdad social. La necesidad de curar las heridas sociales que hay. Sobre el salario. Sobre la seguridad social. Y en general sobre la vida social. Rescatar completamente el estado de bienestar social que ya vivimos. Que ya construimos. Y lo vamos a hacer. Cuatro consensos fundamentales. Por eso la semana presidencial y el trabajo de todos es vital. Para echar adelante. Así lo digo. Unámonos. En torno a estos consensos. Construyamos un consenso superior. La unión de toda Venezuela. Para sacar adelante nuestro país. Hacia una nueva prosperidad. Hacia un nuevo bienestar social. Vamos a ver que nos trae Cira. Cira adelante. Buenas noches. Presidente. Es un placer estar junto a usted nuevamente en la edición número 12 de Con Maduro Más. También envío un saludo a la audiencia y a las autoridades que participan en esta emisión. En relación a nuestro caso resuelto del 1 por 10. En el programa 9 se solicitó la rehabilitación del Centro de Diagnóstico Integral, CDI, El Gaitero. Y hoy nos acompañan los beneficiarios para compartir sus experiencias. Venezuela está comprometida con la protección de su biodiversidad. En nuestro segmento Más Vida, exploraremos el proyecto de liberación de la especie de tortuga arrao y presentaremos información sobre los nueve ejes para la conservación del Amazonas. En el espacio dedicado a la primera combatiente, concilia, destacaremos un caso de rehabilitación de una escuela en Caracas, específicamente en Antímano. Esta renovación se llevó a cabo durante las vacaciones de los niños y niñas de la patria. Presidente, en nuestro estudio nos acompañan los responsables del Sancocho Comunitario y las movilizaciones parroquiales, quienes nos hablarán de su experiencia. En el segmento Con Maduro Más Juventud, presentaremos el programa de intercambio vacacional estudiantil que se está llevando a cabo entre La Guaira, Mérida, Anzoategui y Caracas, dirigido a los bachilleres que se gradúan este año 2022 a 2023. Comenzamos nuestro programa con medios, redes y paredes, donde analizaremos noticias nacionales e internacionales y nos sumergiremos en ellas de inmediato. Muy buenas noches, amigos de Con Maduro Más. Muy buenas noches, presidente. Iniciamos de inmediato el recorrido en materia nacional, en las noticias, en medios, redes y paredes. Vamos a revisar el medio, el oriental. Utilidad neta de Citgo cayó 59,45% en el segundo trimestre de 2023. Es un desastre porque Citgo, Marentoneta, ha sido secuestrada por el gobierno de los Estados Unidos, demostrando la inseguridad jurídica que existe en los Estados Unidos para cualquier inversionista, para cualquier inversión. El ensayo que se está haciendo contra Citgo, contra Venezuela, sencillamente es algo que le pueden aplicar a cualquier país del mundo en cualquier momento. Los Estados Unidos no es un país seguro para hacer inversiones, para hacer compra de empresas, para tener actividad económica. Pero Estados Unidos le entregó Citgo a la oposición extremista de derecha y todos aplaudieron. Y sencillamente se están robando una empresa que cuesta más de 12 mil millones de dólares y que le pertenece a los venezolanos. Esa empresa da por lo menos mil millones de dólares de utilidad neta anual. Esa empresa tiene acumulada 4 mil millones de dólares de estos años de secuestro. 2019, 2020, 2021, 2022 y este año 2023 va en curso. Son 4 mil millones de dólares de utilidad que le pertenecen a quién? A Venezuela, a los venezolanos, a las venezolanas. No solo nos pertenece una empresa, que es nuestra, nuestra, fue comprada, bien administrada y dirigida por Venezuela. Sino que además las utilidades que da, además de muchos otros beneficios que la empresa tenía para Venezuela. Como ustedes saben, el Fondo de Ayuda Social Simón Bolívar, ¿verdad? El Fondo de Ayuda Social Simón Bolívar. Que era para ayudar a niños y niñas que necesitaban una operación, necesitaban un apoyo y se lo estaban robando. Así de sencillo, se lo están robando todavía. Así que esta noticia que ayude para la reflexión. Venezuela exige, se le devuelva sin condicionamiento a la empresa Citgo. Y se le depositen los de más de 4 mil millones de dólares que tenemos allí acumulado en los bancos de Estados Unidos en utilidad neta. Continuamos, presidente. Vamos a la cuenta del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien publicó en su cuenta en Twitter, ante las amenazas de muerte que denuncia a través de sus redes sociales, la ciudadana Delsa Solorzano, hemos designado al fiscal 94 nacional en materia de derechos humanos para investigar dicho suceso. El fiscal general me informó anoche que esta lideresa de la oposición, precandidata presidencial, hizo una denuncia pública. Y yo estuve de acuerdo con la decisión que tomó el fiscal de iniciar una investigación. Y llamé inmediatamente al ministro Ceballos, ministro de Interior y Justicia, para que el gobierno haga la investigación también. Y además, ofrecerle a esta precandidata presidencial, ofrecerle toda la protección de los servicios de seguridad, los servicios policiales de Venezuela. Esta investigación se va a llevar adelante, se va a descubrir, la verdad. Para mí, es sencillamente un montaje de gente malintencionada, porque la amenaza la hacen a nombre de Maduro, de Diosdado, de la revolución bolivariana. Ahora, nosotros, nunca jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado ni de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas. Ni lo hemos hecho, ni jamás lo haremos. Somos gente de paz, gente de diálogo, gente civilizada. Más bien, hemos sido víctimas. Hemos sido víctimas, lo decía a propósito de lo que sucedió en Ecuador. Hemos sido víctimas de las mismas bandas criminales de sicarios colombianos. ¿Quién mató a Robert Serra? Sicarios colombianos y venezolanos entrenados por Uribe Vélez, por las bandas paramilitares de Uribe Vélez. Lo asesinaron vilmente en su casa en La Pastora, porque era un líder que denunciaba el paramilitarismo colombiano. Nuestro joven, nuestro muchacho. ¿Quién mató al comandante Otaiza? ¿Quién mató al comandante Otaiza? Bandas de delincuentes venezolanos articulados a la violencia, al narcotráfico y paramilitares de Colombia. Hemos sido víctimas. ¿Quién atentó contra mi vida con unos drones? ¿Quién? ¿Colombia? ¿Juan Manuel Santos? ¿Julio Borges? Todos los que hicieron el atentado con drones están convictos y confesos. Fueron capturados todos, todos fueron capturados. Y declararon, nosotros hemos sido víctimas de la violencia política paramilitar que viene de Colombia, como es víctima hoy el Ecuador. Así que yo condeno todo tipo de violencia y ofrezco toda la protección. Frente a este tipo de amenazas que, sin lugar a dudas, son montajes que vienen de sectores perversos que quieren perturbar la paz y la seguridad de Venezuela. Mi respeto a todos los líderes y lideresas de la oposición, tengamos la diferencia que tengamos y sigamos en paz, los llamo a la paz, a la tranquilidad. Y además estoy de acuerdo con el fiscal general de la República en este acto que ha tomado. Bien, seguimos revisando, vamos al diario Últimas Noticias. Presidente, incrementa en 117% exportación hacia Colombia. Bueno, buenas noticias de Colombia y Venezuela. Ahí está. Presidente Gustavo Petro me habló, en varias oportunidades que nos hemos reunido, de la necesidad de incrementar el comercio. Antes el comercio era en una sola vía, Colombia-Venezuela. Ahora es en dos vías. Ahora compramos en Colombia muchas cosas que necesitamos. Pero ahora vendemos en Colombia muchas cosas que producimos, porque ahora nosotros producimos. Ahora no solo es petróleo, ahora producimos de todo, compadre. De todo como producimos. Y esto demuestra que poco a poco vamos lejos. Venezuela, amada y querida. Poco a poco vamos lejos. Y tenemos un consenso. Hay que producir, hay que trabajar unidos y en paz. Seguimos revisando, momento de hablar de la Amazonía, presidente. Puesto que desde Correo del Orinoco podemos leer que Venezuela promueve áreas técnico-científicas y también económico-sociales para preservar la Amazonía. Y esta afirmación se ha hecho a propósito de la Cuarta Cumbre Amazónica que se ha llevado a cabo en la ciudad de Belén. Correcto. Tenemos una batalla tremenda. Nuestra vicepresidenta ejecutiva fue hace una semana, el lunes, a Belén du Pará, a la cumbre de la Organización del Tratado de la Comunidad Amazónica, que convocó al presidente Lula. Allá llevamos una propuesta de nueve puntos. Esa propuesta fue acogida por todos los países. Se está integrando un plan único de todos los países amazónicos. Ocho países amazónicos. Donde Brasil tiene la gran parte del Amazonas suramericano. Y nosotros tenemos que avanzar. Aquí en el estudio está la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología que estuvo en la cumbre. Está el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, que estuvieron en la cumbre. Y tenemos la obligación de avanzar en la agenda de limpieza del Amazonas, de protección del Amazonas. Yo tengo un video de las redes sociales. María Antonieta, te voy a tuviar. ¿Te parece? Adelante, presidente. Te voy a tuviar. Hay un video de la periodista estrella de Telesur, Madeleine García, sobre la batalla que está dando nuestra heroica y gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana para limpiar el Amazonas, para recuperar el Amazonas, para acabar con la invasión de mineros ilegales que han destruido el Amazonas. ¿Quieren verlo? ¿Tú quieres verlo? Adelante, presidente. Adelante, pues, video. ¿Qué es lo que se agarró? ¿Qué es lo que se agarró? Es el río internacional Atabapo, que divide a Colombia y Venezuela por Amazonas con el departamento colombiano de Guaynú. Y aunque pareciera un mismo paisaje, la verdad es que las riquezas minerales están del lado venezolano, que forma parte del macizo guayanés. Desde el aire se visualizan las balsas que vienen desde Colombia. Y se pegan a las orillas del río, succionando el fondo fluvial para extraer con el mercurio que inyectan los minerales, destruyendo en segundos los ecosistemas. Al escuchar los helicópteros, emprenden la huida. Es la operación autana. La Fuerza Armada los sobrevuela, ordenando que deben abandonar el territorio venezolano. El viento despega la estructura y desnuda la actividad ilegal. Mientras tanto, los mineros se desplazan hacia Colombia. Una vez que no quede nadie, la orden es destruir la infraestructura. Y es que vas a atravesar la mitad del río para estar en Colombia. Y los militares venezolanos no pueden actuar. Solo por Amazonas, Venezuela comparte con Colombia 750 kilómetros de frontera fluvial. Y aunque el otro lado no los espera nadie, ambos gobiernos de los presidentes Petro y Maduro se comprometieron a combatir la minería ilegal. Se inutilizó una balsa de minería ilegal en la ribera venezolana con armamento orgánico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros no permitimos ni permitiremos que hayan estructuras que depreden el ambiente y amenacen nuestro bioma y sobre todo el cauce de los ríos, que son la fuente de vida de todo lo que es la Amazonía. Más adelante, en un pequeño asentamiento indígena, había otra balsa, escondida entre los matorrales. Aterrizamos en el lugar. Hay que ir con cuidado. No se sabe quiénes están allí. Dos ancianos salieron para explicar que los mineros ilegales llegan y no tienen más alternativas que dejarlos. Sacan el oro y se van. ¿Ustedes no quieren que estén aquí? Sí, no quieren que estén aquí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué están aquí? Porque no quieren ir. ¿Quién no se quiere ir? Porque... Paisano. No se sabe paisano. Todo el mundo paginado está trabajando con... Y allá hay campanas, lo mismo hacen. ¿Ahora usted ríe que pasa? Barrilla. ¿Pero ustedes no están de acuerdo con eso? No, no. Mira, lo quieren sacar por la mitad del río. Están hablando por radio. Un radio incautado delató que venía refuerzo. ¿Están dando impulsiones de Colombia? Véngase. Véngase, mi general. Véngase, véngase, véngase. Lo complejo de la misión es resguardar los derechos humanos en medio del combate de una actividad ilegal donde hasta vinculan familias enteras, indígenas, niños, una realidad social compleja. El presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada continuar el despliegue en Amazonas para rescatar los parques nacionales y cumplir los compromisos internacionales asumidos en Brasil. Madelín García, Telesur, Estado Amazonas, Venezuela. ¡Listo, completo, completo! Bueno, extraordinario reportaje de Madelín García. Un aplauso. Es uno de los temas que hablamos en la reunión de más de cuatro horas con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todos los comandantes de regiones de defensa integral, todos los comandantes de zonas de defensa integral que tuvimos el viernes allá en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Gloriosa Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Estuvimos viendo muchos temas. Este fue uno de los temas vitales. Y afinamos los planes. Estas balsas vienen de Colombia. Estaban entrando un poco de balsas el viernes. Vienen de Colombia ya preparadas y contaminan el río. Destruyen la selva. Y es un combate donde está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos un plan no solamente para el combate y sacarlos a todos de aquí. No solamente para impedir que sigan entrando, sino para establecernos como autoridad militar, civil, política, junto al pueblo humilde, los pueblos indígenas, aborígenes humildes, que son víctimas de la minería ilegal, que crean bandas, bandas armadas, para extorsionar, para amenazar. Tenemos que liberar y salvar nuestro Amazonas. Ahí hay unas imágenes inéditas. Estas imágenes que están viendo me están llegando en este momento. Las está mandando Madeleine. Imágenes inéditas de todas estas balsas que estaban entrando desde Colombia. Y bueno, aquí las estábamos esperando. Por agua, tierra y aire. Combate total contra la minería destructiva que nos viene de Colombia o venga de donde venga. Combate total. Bueno, María Antonieta. Seguimos, es momento de hablar de economía. Presidente, vemos a prensa latina. Venezuela ratificó la disposición de integrar banco del grupo BRICS. Vamos a seguir revisando nuestras notas nacionales. Ministerio de Ecosocialismo paralizó la construcción de las canchas de pádel en Baruta. Esto es un conflicto que yo vi por TikTok. Me enteré por TikTok. Yo soy tiktokero. Tengo un millón doscientos mil seguidores. No tengo tantos como Emanuel. Emanuel tiene dos millones quinientos mil, Emanuel. Tú y tu mamá. No vayas a pelear con tu mamá aquí, Emanuel. Por favor. No vayas a pelear con tu mamá. Está invitado especial varios tiktokeros. Oye, yo soy tiktokero también. Voy a sacar una secuencia de TikTok con Silita. Silita y Maduro. Va a ser sorprendente. Ustedes van a ver. Ahora, yo me enteré. Yo quisiera que nuestro ministro, Josué Lorca, le explicara a la comunidad de Baruta qué es lo que sucedió a la comunidad en general. Qué es lo que sucedió con el alcalde de Baruta. Qué es lo que está pasando y qué medida tomó el ministerio para preservar los derechos de los vecinos y las vecinas. Adelante, Lorca. Bueno, saludos, presidente. Saludos a todos los que nos ven con este programa número 12 de Con Maduro Más. Efectivamente, en este caso ocurrió un conflicto de intereses, de intereses económicos, comerciales, con intereses ambientales. Nosotros, hace tres meses, cuando se presentó la primera problemática en esta localidad, nosotros nos apersonamos, hicimos una paralización preventiva. En este caso, teníamos como ente del Estado, en concordancia con nuestras atribuciones y también respetando las atribuciones de la alcaldía, solicitamos todos los permisos correspondientes, consiguiendo algunas debilidades en varios permisos ambientales. Se le solicitó a la empresa que, por favor, entregara eso, ya que se trataba de un terreno privado o se trata de un terreno privado que cumple una función ecosistémica muy importante, ya que es un paisajismo o es un enclave verde dentro de una ciudad capital o dentro de la ciudad capital. Y pasaron los tres meses y nuevamente intentaron ingresar con máquinas. Nosotros, producto de las denuncias en redes sociales, producto de la denuncia de la sociedad civil, de los consejos comunales, de todo el poder popular de esa zona que se apersonó hasta el ministerio, y producto también de algunas denuncias particulares, volvimos al lugar y ratificamos la prohibición de construcción de estas canchas, presidente. Esto es una zona de interés social, es una zona que preserva una biodiversidad importante de animales y, por lo tanto, debe ser preservada para la comunidad. Bueno, todo el apoyo a la comunidad, a los vecinos y vecinas de Baruta, para preservar estas áreas verdes. Hay muchos lugares donde se puede construir una cancha de pádel. Ahora el pádel está de moda, es el deporte de moda en Venezuela y en el mundo, pero no destruyendo las áreas verdes comunes de una comunidad. Todo el apoyo a los vecinos y a las vecinas. Ustedes saben, vecinos, que pueden contar con nosotros, que nosotros no andamos en chanchullos, ni con ponendas, con grupos por aquí, grupos por allá, que quieren, mira, sus intereses comerciales por encima de la ecología, del ambiente, del bienestar de la comunidad. Ustedes saben que pueden contar con nosotros y que no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Y que si tenemos el poder en nuestras manos, es para usarlos para proteger a la gente. Ustedes lo saben. María Antonieta, la cosa está buena. Medios, redes y paredes. Seguimos, presidente, y hablamos de la Organización Panamericana de la Salud, puesto que ha felicitado a Venezuela por promulgar esta resolución que prohíbe cigarrillos electrónicos. Correcto. Pegamos una. Y yo le digo a la juventud, oído, muchachos y muchachas, de los liceos, de las universidades, de los barrios, de las comunidades, bueno, atiendan esta medida, es por la salud física y mental de nuestra juventud. Venezuela ha tomado una medida de vanguardia en el mundo. Y la Organización Panamericana de la Salud felicita a Venezuela por esta medida. Vamos adelante en la preservación de la salud ante lo que se ha comprobado científicamente, el daño que provoca en el cuerpo, en los pulmones sobre todo, en los bronquios. Daño mortal que provoca fumar esos cigarritos electrónicos, los vape que llaman, que tenían fama porque no hacían daño. Hacen más daño, hacen mucho más daño. Mantén tu salud. No te anotes en esta. Anótate en las cosas sanas. Juventud sana, vida de futuro garantizada. Pegamos una, pues. Avanzamos, presidente, y hablamos de inteligencia artificial en Venezuela, puesto que ha llegado el primer robot que ha cumplido funciones como mesonero. Oye, ¿cómo es esto? ¿Qué se sabe de eso? Me llama la atención. Sí, ha cumplido algunas funciones como mesonero, no tiene demasiadas funciones hasta el momento, pero se dice en la nota del Universal que cuenta con baterías reemplazables que pueden durar de 12 a 24 horas y que tiene este robot una estética que se asemeja a una gata. Parece ser muy animable o amigable al público y algunas funciones puede cumplir de ayuda a la humanidad. ¿Dónde está ese robot? Dice la nota. Sí, lo vamos a ver, vamos a leer. Aquí dice que se llama Bella Fátima y es Bella Fátima. Ah, mira, es bella. Tiene forma de gatita. Y está en un famoso restaurante de show de carnes que está ubicado en Los Altos Mirandinos. En Los Altos Mirandinos, mira. ¿Ustedes se acuerdan del robot de perdidos en el espacio? Levante la mano quien se acuerde del robot de perdidos en el espacio. ¿Verdad? Se les cayó la cédula. Sí. Ah, no, que es supersónico. No, no seas loco. El robot de perdidos en el espacio. ¿Cómo se llama el robot de perdidos en el espacio? Ah. Vamos a dejarlo como pregunta incógnita y va a haber un premio gordo para quien nos lo diga. ¿Cómo se llamaba el robot de perdidos en el espacio? Continuamos. Medios, redes y paredes. Vamos a seguir entonces hablando desde la página del Universal de Conviasa, puesto que ya realizó el primer vuelo internacional tripulado completamente por mujeres, presidente. Conviasa sigue avanzando. Felicidades a estas pilotas, copilotas, personal de a bordo de Conviasa que están poniendo en alto a la mujer venezolana con nuestra línea bandera. Conviasa lo que va es para adelante. Nada ni nadie va a poder detenerla. Hablamos del estado de Anzuategui, revisamos el portal de últimas noticias y lo vemos allí. Dice, se prepara Anzuategui para la segunda feria estadal de turismo 2023, que será del próximo 17 y hasta el 19 de agosto en el centro italiano-venezolano de Barcelona. Y creo que en Anzuategui, aquí está el gobernador de Anzuategui, Luis Marcano, Luis José. Dale un microfonito ahí a Luis José. Allá viene, allá viene Luis José. Anzuategui además hizo el orinoco FEX. ¿Qué nos puedes decir de esto, gobernador? Bienvenido. Gracias, presidente. Bueno, a propósito del éxito que fue la edición de la Feria Internacional del Turismo, donde usted nos acompañó y donde además abrió posibilidad de importantes inversiones que en este momento se están realizando en Anzuategui, como por ejemplo los recursos para la plaza más grande que tendrá nuestro país, que los aprobó usted en la FIGBEN. Ahora vamos a esta, nuestra edición de la Feria Estadal del Turismo, efectivamente del 17 al 19, va a ser en Barcelona. Vamos a promover de manera especial en esta oportunidad ese centro histórico de la capital de Anzuategui, que va en el marco de un conjunto de actividades que estamos realizando para la diversificación económica de nuestro país, y particularmente de Anzuategui. Desde el mar Caribe hasta el río Orinoco. Estamos en pleno desarrollo durante esta semana de Ciudad Orinoco FES, una iniciativa importantísima que se está realizando allí en el sur del estado de Anzuategui, que viene a potenciar esa diversidad que tiene nuestro estado, presidente. Excelente. Medios, redes y paredes. Seguimos entonces, presidente, y vamos a revisar de inmediato el diario Ciudad Caracas. Con marcha antiimperialista se celebró el Día Internacional de la Juventud. Impresionantes las imágenes de la marcha de los muchachos y las muchachas en el Día Internacional de la Juventud. La juventud venezolana, bueno, está en la onda de la educación, la cultura, el emprendimiento, el deporte, la diversión sana, el entretenimiento. Ahora están en vacaciones. Y además está organizada y movilizada. Impresionantes imágenes. Yo quedé impresionado el sábado viendo las imágenes. Y además las palabras de los muchachos y muchachas. Toda una generación muy joven, nueva. Una generación de relevo. Ellos son, esos jóvenes que marchan ahí, son los próximos líderes y lideresas de Venezuela. Todos ellos. Estamos forjando, formando a la generación del futuro que va a dirigir Venezuela en todos los aspectos. De la política, de la cultura, del arte, de los medios de comunicación. Ahí está la juventud. Que hoy marcha, es la juventud que mañana va a llevar la conducción, las riendas del país. Felicitaciones a la juventud. Seguimos revisando, presidente. Y nos vamos hasta la página web de YBKE Mundial, puesto que ha informado también que fallece el intelectual, escritor, humorista y comunicador Roberto Hernández Montoya. Bueno, bendiciones y que descansen pa' Roberto Hernández Montoya. El Roberto. Fue director del Centro Latinoamericano, del CELAR. Desde el año 2001 hizo una gran labor por la cultura venezolana, por el teatro, por el arte, por las letras venezolanas. ha dejado, bueno, un ejemplo, una obra. Un hombre de una gran inteligencia, una gran chispa, un gran humor. Siempre picaba alante. Y siempre muy activo. Hasta el último día de su vida estuvo intelectualmente vivo, activo. Es un hombre que hace bien al consejo de haz bien y no mires a quién. Un hombre de bien. Y además ratifica que en esta vida esto es pasajero. Esto es pasajero. Quizás seamos pasajeros por corto tiempo o por largo tiempo. Hay gente que tiene la suerte de llegar a los 100 años. ¿Verdad? Pero esto es pasajero. Así que esta vida que es pasajera tenemos que vivirla para hacer el bien. Para dejar una huella de bien en la sociedad, en la familia, en toda nuestra gente. Y Roberto Hernández Montoya fue un hombre de bien que hizo el bien. Honor y gloria a Roberto Hernández Montoya y mi abrazo de compañía y solidaridad a todos sus familiares, a todas sus amistades y a todo el mundo de la cultura venezolana y latinoamericana. Vivirás con nosotros siempre, Roberto. Con tu humor, con tu alegría y con tu amor. Avanzamos, presidente, en noticias internacionales y revisamos W Radio de Colombia. Inició el cuarto ciclo de diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN en Caracas este lunes. Este lunes arrancó el nuevo ciclo de diálogos. Allí estuvieron las partes del gobierno de Colombia, el representante patiño del presidente Gustavo Petro, quien lleva las negociaciones. Tuvieron también los jefes guerrilleros del ELN. Allí estuvo Venezuela como país garante, nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, instalando los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Yo quiero ratificar toda la buena voluntad, toda la disposición de Venezuela, de nuestro gobierno para ayudar a Colombia a construir la paz. a construir la paz. Yo diría más, diría más, me atrevo a decir más, la paz en Colombia es urgente, es inaplazable, es emergente, es necesaria. La paz en Colombia no se puede retardar más. paz es una gran oportunidad que está dando el gobierno del presidente Petro para lograr la paz total. Y si yo pudiera tener una varita mágica para hacer un milagro, yo tomaría la varita mágica y tocaría las cabezas y las mentes y el espíritu de todos los actores armados de Colombia para sembrar valores de paz y para decirla, la paz es urgente en Colombia y la paz en Colombia es la paz en Venezuela, la paz en Sudamérica. Todo el apoyo a estas negociaciones de paz. Nuevamente, todo el apoyo. Avanzamos en temas energéticos, presidente, vemos la página de Globovisión. Los precios del petróleo alcanzan un récord de cuatro meses. Así lo ha dicho la producción conjunta en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Vamos a seguir revisando y nos vamos a la página de Sputnik que dice que Alemania reportó el cierre en el primer trimestre del 2023 de al menos 50 mil empresas de peso. Esto está ocurriendo en Alemania. Revisamos el país de España y habla justamente de Ecuador sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, presidente, puesto que seis colombianos fueron capturados en las primeras investigaciones respecto al asesinato de Fernando Villavicencio. Sí, ya esto nos recuerda a cuando Uribe Vélez sembró aquí mismo en el latillo 200 sicarios colombianos, 200 paramilitares para venir a asaltar el Palacio de Miraflores y matar al presidente Chávez. Afortunadamente siempre Dios pone su mano. Nos los mostró. Fueron capturados los paramilitares. Esto me recuerda mucho al ataque que me hicieron a mí con drones también de Colombia paramilitares entrenados allá. Esto me recuerda mucho al asesinato del presidente de Haití hace dos años y cómo capturaron a más de 20 sicarios colombianos muy vinculados a Uribe Vélez y a Iván Duque. La hipótesis principal dice que fue Uribe Vélez y Iván Duque que mandaron a matar al presidente de Haití. Y ahora me recuerda mucho esto la forma como actuaron también a la presencia de bandas paramilitares de sicarios para enrarecer la vida interna de Colombia de perdón de Ecuador corrijo bandas de paramilitares y sicarios para influir en el desarrollo del proceso electoral para tratar de manipular el proceso a costa de una tragedia de sangre y de dolor para el pueblo de Ecuador. Al pueblo de Ecuador le decíamos que ojalá más temprano que tarde retomen los caminos de la seguridad de la estabilidad interna del control del país y de la paz toda nuestra buena voluntad para el pueblo del Ecuador. Sumamos una noticia en las últimas horas también respecto a este escenario en Ecuador presidente puesto que fue en otro ataque en el país asesinado el líder político Pedro Briones esto ocurrió hace un par de horas militante del partido izquierdista Revolución Ciudadana Sí, ahí está quieren llenar de violencia los países para tratar de desestabilizarlo y todo eso viene de la mafia colombiana todo tiene su raíz en la mafia colombiana que ha tenido el poder muchos años en Colombia y que bueno tiene un poder de hacer daño sicarial muy grande también. presidente continuamos con información de los países árabes y vamos al portal de Al Mayadín justamente en este contexto que también denuncian como el inicio de Estados Unidos o de Occidente de armar al ISIS atentado terrorista en Siria dejó al menos 20 soldados muertos y 10 heridos lamentable condenamos el atentado terrorista en Siria condenamos el atentado terrorista en Irán y que el pueblo y el gobierno de Siria y el pueblo del gobierno de Irán avance avance en la restitución plena de la tranquilidad de la paz en la captura de los responsables y en el castigo de los responsables toda nuestra solidaridad con Siria e Irán en su lucha contra el terrorismo María Antonieta así es presidente vamos a revisar otra de las notas vemos el diario Milenio puesto que en Cuba se conmemora el cumpleaños 97 de Fidel Castro para la historia 97 años allá estuvimos hace 7 años conmemorando y celebrando con el comandante Fidel Castro sus 90 años allá estuvimos en un acto muy hermoso con todo el mundo de la cultura en La Habana y nuestros recuerdos con el comandante Fidel Castro y nuestros recuerdos de la relación con el comandante Hugo Chávez son infinitos nos llenan de inspiración fue Fidel Castro Ruz comandante de la esperanza allí están las imágenes mira allí estuvimos en el teatro Carlos Mar de La Habana en la celebración de sus 90 años yo recuerdo que tuvimos allí durante dos horas conversaciones conversaciones Fidel bueno me preguntaba de todo conversábamos todos los temas disfrutando el evento además fue la última vez que lo vi en vida pero es Fidel y Chávez los fundadores de una relación ejemplar de solidaridad solidaridad desinteresada de hermanos verdadero de Cuba y Venezuela una sola bandera Fidel Castro Ruz recuerdo eterno honor y gloria medios redes y paredes medios redes y paredes es momento de despedir con nuestro video viral y se trata adiviné de quién de super bigote nada más y nada menos ¿verdad? ¿qué hay de super bigote? vamos a ver las imágenes ¿quieren verlo? bueno vamos a verlo sorpresa adelante adelante Silica tenemos la mejor forma de saber de manera directa las necesidades y las denuncias de nuestro pueblo el uno por diez del buen gobierno y con esto punto final a la burocracia es un método efectivo para atender a nuestro pueblo de manera directa y te lo voy a demostrar para que veas Silica felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra plataforma gracias presidente gracias presidente vamos Silica el señor Tomás envió una denuncia de una tubería dañada que hacía daño a la comunidad ahora estos espacios están completamente restaurados para el pueblo es sorprendente la articulación no has visto nada vamos el profesor Hinojosa nos avisó para reparar la electricidad de esta unidad educativa el uno por diez del buen gobierno es la solución que nos conecta con los problemas reales del pueblo se ataca el problema desde la raíz solucionado el problema presidente como debe ser vamos Silica que el último reporte lo vamos a solucionar tú y yo ellos son los Gonzales y la abuela doña María nos pidió una silla de ruedas para poder moverse y aquí tenemos la silla nuevecita y esta máquina de coser porque investigamos y nos enteramos que cose muy bonito el recurso más poderoso no es el dinero sino la voluntad popular que Dios los bendiga a todos y a todas rápido y efectivo gracias al uno por diez trabajo el equipo victoria segura segunda temporada de Super Bigote la cosa va para adelante chico estos son Super Bigote lo crearon un grupo de artistas venezolanos lo crearon por su cuenta lo lanzaron y bueno cogió campo fuerza la gente ahora me llama Super Bigote te voy a hacer yo pues maduro el Super Bigote y ahora está saliendo esta segunda temporada de Super Bigote por Netflix no se la pierda aquí lo tenemos y sale y sale Silita chica Silita sale bien chévere mira la Silita sale bien chévere y Super Bigote tiene razón uno de los instrumentos principales que tiene para vencer los enemigos y la maldad es el uno por diez del buen gobierno y tenemos noticias espectaculares para Maracaibo para el Zulia y para el país del uno por diez del buen gobierno vamos a dar la palabra a Jocelyn Correa adelante Jocelyn bienvenida así es presidente muy buenas noches para usted y buenas noches para quienes nos acompañan en una nueva emisión de Con Maduro Más como decía el material que veíamos a través de las pantallas trabajo en equipo Victoria Segura y como usted bien decía y lo hacemos de manera habitual en el uno por diez en este segmento revisamos cómo avanza este sistema cuáles son los casos que han sido reportados cuáles han sido atendidos y por supuesto cuál es el índice de satisfacción global le comento presidente un millón doscientos sesenta mil novecientos veintinueve casos han sido atendidos por el uno por diez del buen gobierno los que han sido asignados a ministerios un millón novecientos treinta mil trescientos ochenta y siete y de esos un millón ciento noventa y ocho mil ochocientos sesenta y ocho han sido atendidos en el caso de las gobernaciones y las alcaldías han sido atendidos sesenta y dos mil sesenta y un casos reportados a través de este sistema y como le hemos comentado siempre presidente uno de los sectores que además son priorizados a través de este sistema en el caso del día de hoy hablamos del gas directo han sido reportados cuatro mil setecientos treinta y siete casos y han sido atendidos dos mil doscientos cincuenta y tres lo que representa el cuarenta y siete punto cincuenta y seis por ciento presidente más de un millón doscientos mil casos atendidos y resueltos y siempre me pregunto qué sería de nosotros si no hubiéramos inventado el uno por diez fue afortunada y bendita la idea y el momento adecuado aquí tenemos un caso resuelto ¿verdad? que vamos a presentar felizmente el día de hoy Jocelyn así es presidente como usted mencionaba el estado Zulia un caso que pudimos conocer en la emisión número nueve de Comaduro Más y tiene que ver con la rehabilitación del centro de diagnóstico integral El Gaitero en el sector El Gaitero calle 12 con avenida 74 de la parroquia Luis Hurtado Higuera de la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia y tenemos video presidente para conocer los detalles adelante video desde la parroquia Luis Hurtado Higuera del municipio Maracaibo el estado Zulia en el CDI El Gaitero atendiendo el caso del uno por diez del buen gobierno se han rehabilitado al 100% los servicios de este CDI Este CDI tiene muchas atenciones más de 12.500 atenciones mensuales que ahora se van a amplificar A nivel de esta estructura se hizo una gran inversión con la intermeabilización de todo el CDI más de 32 toneladas de aire acondicionado la refacción de todas las luminarias la pulitura del piso el acondicionamiento de las paredes el equipamiento médico monitores multiparámetros ecógrafos nuevos también contamos con un rayo G que es una digitalizadora en los laboratorios activos por supuesto un gran equipo humano que trabaja nuestros CDI venezolanos y cubanos acá también con nuestro quirófano operativo de ahora en adelante se van a llevar cirugías de mediana y baja complejidad y para los adelantos de complejidad este ASIC cuenta con hospitales en su punto y círculo contamos hoy con una ambulancia totalmente operativa y nueva que va a estar al servicio del sistema público nacional de salud de este CDI para trasladar las emergencias y para estar pendiente a nuestro pueblo por medio del 1x10 se hizo el reporte y gracias al llamado la autoridad de una vez inmediatamente vinieron a a nuestro CDI para ver y hacer el trabajo estamos agradecidos presidente porque hoy en día el CDI cuenta con todos los servicios 100% el girófano que teníamos 8 años que no funcionaba y ahora sí vamos a realizar nuestras operaciones para nuestras comunidades no solamente recibimos hoy en día unas instalaciones nuevas recuperadas del CDI con sus farmacias sino que además tuvimos el embellecimiento del punto y círculo donde se ha ejecutado esta obra reparaciones de pinturas de las viviendas de bacheos de aproximadamente 3.5 kilómetros de asfalto que se han sido colocados podemos hablar de un aproximado de 15.000 familias que se han beneficiado con este impacto a través de la BNAPTN esta base de misiones se le hizo su dotación en su totalidad se dotaron las tillas para las misiones lo que son Robinson, Riva y Sucre se hizo un tanque subterráneo el presidente Sikun bien presidente justamente como lo decíamos hace un rato este caso fue reportado en la edición número 9 de Comaduro más y está acá en el set presente Elsie del Carmen Vera Albornoz con quien usted conversó vía telefónica y también en compañía de ella la doctora Rosibel Semprun médico integral comunitario jefa del área de salud integral comunitaria también la vicepresidenta para ciencia tecnología de educación y salud abriela Jiménez presidente bueno Elsie bienvenida doctora Rosibel Semprun gracias bienvenida me alegra mucho tenerte aquí hablamos hace cuatro semanas Elsie 21 días sí mi presidente estamos en Victoria estamos la parroquia y los 21 municipios están ahorita viendo con Maduro más la parroquia y los 21 municipios y los 21 municipios están ahorita en estos momentos todos en las bases de emisiones que fueron recuperadas están todos los ocho sectores de cada base de emisiones tú llamaste para hacer el reporte del CDI sí ¿cómo quedó el CDI? bueno quedó espectacular mi presidente están todos los sectores contentos porque eso quedó como una clínica ¿verdad? mejor que una clínica mejor que una clínica correcto y bueno y todo después estuvimos conversando en esa llamada ¿verdad? enseguida tempranito estuvieron todas las autoridades allí presentes y bueno estoy agradecida tanto como mi persona y los 21 municipios el consejo presidencial de comuna está activado como le dije mi presidente este al nombre de todo ese equipo ellos quieren una mesa de trabajo con usted y con el ministro Jorge Arriaza porque los 21 municipios están activados los comuneros el poder popular como usted nos dijo ustedes no están solos ustedes no están huérfanos y yo le contesté aquí está el poder popular presente y bueno y en eso estamos mi presidente mira Elsie bueno dale un saludo a todos los consejos comunales y comunas del Zulio me parece muy buena idea una idea bonita recibir una amplia delegación de los consejos comunales son líderes verdaderos sí señor líderes y lideresas sobre todo mujeres tú participas de un consejo comunal sí ¿cuál? Patria Nueva ¿dónde queda? eso está avenida 100 don Manuel Belloso cuando usted viene del aeropuerto los edificios que están allí están en construcción ahí vivo yo mi presidente edificio 1 amor bolivariano y está el edificio 2 amor a la patria estamos en espera de rehabilitación nosotros allí y bueno ahí vivo yo correcto desde allí comienza la comuna el territorio comunal hasta Lucinchi hasta Lucinchi sí todo el corredor de la 3 esa es una comuna sí una comuna los museos unidos en socialismo están agrupados varios consejos comunales sí ¿cuántos? este ahí tenemos nueve consejos comunales que se agruparon sí que nos agrupamos correcto y el CDI los atiende a todos sí los atiende todo el todo el punto y círculo de la base de misiones mira doctora Ceprún ¿cómo estás tú? muy bien muy bien presidente buenas noches ¿tú estudiaste dónde? estudié en la Rafael María Varal en la UNER ¿te graduaste ahí? me gradué ahí ¿hace cuánto? en el 2011 correcto ¿y has hecho algún posgrado? ¿alguna especialización? hice la especialidad hice la especialidad de medicina general integral este lo culminé en el 2016 y este he hecho diplomados de ecografía integral de médico ocupacional y ahí seguimos en la lucha bueno hay que seguir yo siempre le digo a los médicos a las médicas a todos los profesionales pero particularmente a los médicos y a las médicas cuando los graduo le digo no se queden ahí como médicos integrales comunitarios o como médicos cirujanos que los llaman en las otras universidades sigan estudiando porque necesitamos pediatras cardiólogos psiquiatras neurólogos internistas de todo pues internistas internistas necesitamos especialistas para que podamos instalar un sistema público de salud de mucha calidad con medicina venezolana fíjate tú como nos están robando los médicos les están ofreciendo villas y castillos para que se vayan a otras partes porque los médicos venezolanos y las médicas venezolanas son los mejores del mundo los mejor preparados los más científicos los más humanos ahora dime como te sientes con el nuevo CDI que me puedes contar del nuevo CDI ya recuperado gracias al 1x10 si estamos muy agradecidos ha sido un trabajo excelente en este mancomunado la ministra de salud la autoridad única fundación barrio adentro nosotros como equipo trabajadores de todas las áreas tanto administrativos como los médicos apoyando en todo en todo el avance en todo el trabajo que se ha realizado ahora con la reapertura o la rehabilitación que se realizó contamos con nuevos servicios hay consultas especializadas ginecología y obstetricia tenemos traumatología cirugía general porque tenemos un pabellón activo que bueno los laboratorios que estaban que se estaban haciendo muy pocos laboratorios pues ahora tenemos la mayoría de los exámenes de laboratorio ahí dentro de lo que es el el CDI tenemos equipos nuevos ecógrafos tenemos los aparatos de la parte de terapia intensiva todos nuevos camas estamos contentos que más le puedo decir de verdad que sí muy agradecido de verdad que sí bueno y que haya servido el 1x10 vale de esta forma tan efectiva así tiene que ser el 1x10 el 1x10 tiene que atender a la población en todo el país y tenemos que parir resultados ah que estamos sancionados que estamos bloqueados que estamos perseguidos me sabe a que sabe pues me sabe a que sabe tenemos que parir resultados no podemos nosotros justificarnos bajo ningún aspecto ah parir resultados porque el que le pone empeño y voluntad a una misión o a una tarea lo logra y así estamos nosotros pariendo resultados ah pero además él sí no ha saludado a los vecinos yo no he visto que tú saludes a nadie sí lo saludé a todos dale un saludo zuleano cómo sería un saludo zuleano cómo estáis vos cómo estáis mira él sí pero además bien bueno porque tú aprovechaste y metiste otro tema sí mi presidente qué otros temas metiste qué se hizo bueno ahí se recuperaron las canchas se recuperaron las bases de emisiones se dotaron con todo tenemos de todo con aire rehabilitación completa este las canchas deportivas las canchas deportivas ¿cuántas bases de emisiones se arreglaron? tres hay imágenes de eso de las bases de emisiones tres bases de emisiones tres bases de emisiones con todo qué alegría con todo las bases de emisiones estén en disposición de la gente tres bases de emisiones con todo mi presidente y bueno cada base de emisiones tiene su consultorio también están dotados este tienen también este la parte de los comedores y todo está dotado nosotros atendemos allí cada cada base de emisiones 260 este y estamos bueno ahorita en victoria mi presidente esas tres bases de verdad fue un orgullo de haber conversado con usted ¿sabes el nombre de las bases de emisiones? sí, claro ¿cómo se llama? base de emisiones socialista Zulia Comunar Zulia Comunar base de emisiones 16 de noviembre 16 de noviembre base de emisiones Villa Aeropuerto ¿por qué 16 de noviembre? ¿no sabe? bueno este se colocó 16 de noviembre porque eso una fecha importante para la comunidad sí, una fecha importante allí y quedó ese nombre pues entonces canchas las bases de emisiones canchas casas de alimentación muy importante y además el CEDE se le hizo una atención integral a 176 viviendas me dicen sí también fueron recuperadas unas viviendas allí cerca de barrios de barrios de barrios de las bases de emisiones mi presidente y también Hidrolago en la base de emisión 16 de diciembre noviembre ahí tenían 16 de noviembre tenían allí este agua salubre desde hace muchos años verdad y Hidrolago colocó el agua potable a todos esos ocho sectores que están allí tenemos que multiplicar y el uno por diez nos conecta directo con el problema nos conecta directo con la comunidad nos conecta con las soluciones el uno por diez tiene que multiplicar su capacidad de acción a lo largo y ancho del país por eso me gusta y es tan importante me gusta a mí tanto Jocelyn doctora Semprun Elsie mira puras mujeres me gusta tanto que el poder popular se conecte con el uno por diez todos los consejos comunales todas las jefas y jefes de calle jefas y jefes de comunidad jefas y jefes de hueche todas las comunas las comunas que son el agregado perfecto de los consejos comunales para con el poder vecinal el poder popular nosotros poder avanzar Elsie te voy a hacer una pregunta le hago la pregunta ¿cómo se llamaba el robot de perdidos en el espacio? ay mi presidente nadie me ha contestado no mi pregunta es otra mi pregunta es otra ¿qué más queda por hacer ahí? dime algo para entrarle todavía faltan los otros consultorios toma nota Marquez toma nota consultorios que faltaron los odontológicos que se priorizaron uno por cada eje ¿cómo? faltaron los consultorios odontológicos que se priorizaron uno por cada eje ¿qué es cada eje? por cada eje ajá no entendí lo último por cada eje pero explícame por cada eje por cada eje ah correcto bueno hay que hacerlos ya ¿qué más? y el consultorio La Matancera que allí nuestros camaradas han resguardado hay cinco aires nuevos está la silla odontológica y bueno entre eso están los priorizados mi presidente el CDI que es anexo del CDI el Gaitero bueno hay que continuar la labor hay que recuperarlo todo completamente y que es anexo del CDI el Gaitero y también el CDI José Gregorio correcto son detalles lo que hay es que pero hay que entrarle a los detalles todo tiene que funcionar todo tiene que funcionar eso es lo que ahorita estamos y el avance que ya hemos victoria temprana en 21 días fue mucho muchísimo el logro con su gran equipo de verdad y bueno ya vendrá la segunda porque vamos a seguir estamos todavía en el proyecto todos los todas las comunidades nos sentamos ¿verdad? con todos los los integrantes por ejemplo el de Hidrolago el de Corpolel y todo y aquí le voy a hacer entrega de unos proyectos de gasificación de de varias cosas allí que hicimos una mesa de trabajo con las comisiones oye él si se vino mira se vino aquí mira y seguimos con los 21 municipios recuperando todos esos consultorios mi presidente mira a ver bueno vamos a tomar una foto ven con la doctora Seprun ayúdame aquí un momentico marque mira yo encargo hay una anécdota ¿te conoces a Jorge Márquez? hay una anécdota de la doctora vente por aquí Delcy cuéntale la anécdota cuéntale ¿cuál es la anécdota? no voy a decir no voy a decir ah bueno vamos a tomar una foto aquí ah ya va mire ese sombrero tan bonito que viva el Zulia que viva Maracaibo que viva el 1x10 bueno que Dios me la bendiga un placer gracias bueno Jocelyn ¿qué más tenemos por ahí? bueno presidente del estado Zulia nos vamos al estado Táchira para hablar de un sector además que hemos tocado también a través de este 1x10 el sector de telecomunicaciones que en este estado particularmente presidente pues tiene el 74.28% de los casos reportados atendidos nos vamos justamente a conocer los detalles de este caso que fue reportado el pasado 13 de julio del señor Carlos Barrera es líder de calle el reportó no tener tono en su línea telefónica y tampoco internet desde hace algún tiempo en el sector libertadores de América parroquia San Antonio del Táchira municipio Bolívar presidente lo tenemos vía telefónica para que usted converse con él aló Carlos ¿estás en la línea? sí aquí mi presidente escuchándolo en el programa bueno qué felicidad comunicarme ¿en qué parte del Táchira estás tú Carlos? bueno señor presidente nosotros estamos en el estado Táchira en el municipio Bolívar en la frontera más viva de Venezuela aquí en el municipio Bolívar mi presidente en San Antonio del Táchira mi saludo a mis paisanos de San Antonio del Táchira de Ureña tú sabes que mi mi bisabuelo José María Acevedo nació en Ureña y fue fundador de la primera escuela la más antigua que tiene Ureña mi abuelo por los moros Pablo Antonio Moro sí de Rubio de Rubio los moros somos de Rubio así que yo soy tachirense yo me siento tachirense en mi sangre en mi sangre está el Táchira Carlos ¿qué te parece? bueno bienvenido a nuestro pueblo presidente qué alegría poder comunicarme contigo saludarte mira qué reporte nos tiene Carlos adelante desde el San Antonio del Táchira bueno señor presidente nosotros la comunidad de libertadores de América nos metimos a la a la a la aplicación ven app y el 1x10 para la gestión de las líneas telefónicas que tenemos como tres años aproximado de que no tenemos no tenemos estos tonos ni ni internet que es lo importante hoy en día correcto las líneas telefónicas sí señor y de internet bueno de San Antonio del Táchira es muy importante ustedes están en toda la frontera ahí ahí a 200 300 metros ya pasa y es Colombia está el puente nuevo Atanasio Girardot el gran Atanasio Girardot está el puente Simón Bolívar está el puente Santander yo quiero que me comuniquen con el gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales y que me comuniquen con el presidente de la CAN TV para buscarle solución inmediata a esta comunidad de San Antonio del Táchira uno de los lugares más importantes que tenemos porque es la frontera viva más activa de América Latina así es ah Carlos es la frontera más viva es la que todavía queremos que sea la más viva de América Latina señor presidente correcto mira Carlos tu apellido tu apellido es Barrera Barrera Maldonado Barrera mira yo soy Maldonado mira mi bisabuelo se llamaba José María Acevedo Maldonado mi bisabuelo que era el abuelo por parte de mi mamá de los Maldonado de ahí de Táchira y de Barinas de todo de la Maldonadera le llamaban somos primo Carlos bueno presidente bienvenido bienvenido así es bueno señor presidente disculpe la la el atrevimiento adelante adelante Carlos te oigo claro por aquí en el municipio Bolívar Imagen y Comunidad estamos afectados por por muchas cosas pero lo más importante para ver si nos daba algunos recursos para asaltar de la urbanización y lo otro lo otro señor presidente sería muy bueno que de muchas de muchas actitudes que tener aquí en el municipio recordar que el próximo el próximo 2 de octubre San Antonio cumple 300 años en el en el 2024 y entonces pues claro nosotros que alegría que nos haría a ustedes de ponernos en el municipio como dice usted pepita muchas muchas cosas señor presidente tenemos el aeropuerto el hospital las las vías de acceso aquí a la entrada de Venezuela entonces sería bonito y más que ahora somos familia esto no 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 es el cumpleaños a San Antonio correcto mira Carlos tú me dices que se cumplen 300 años el el 2 de octubre del 24 cuando excelente excelente bueno fíjate fíjate este comentario tenemos conexión ya con Freddy Bernal tenemos conexión con el general Aldana presidente de can tv me gusta mucho Carlos que me hayas planteado todos estos temas porque entonces vamos a hacer un plan de corto plazo para todos los temas a solucionar ya bueno por ejemplo el tema del asfaltado el tema de las líneas telefónicas del internet eso es corto plazo el tema de la activación del aeropuerto pero también vamos a hacer un plazo un plan vale un plan en honor a nuestros abuelos en honor a nuestros abuelos vamos a hacer un plan para poner san antonio del táchira pepito bello 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 mira Carlos con quien con quien estás tú yo escucho una bulla ahí con quien estás tú aquí estamos los líderes de calle leales siempre traidores nunca presidente que belleza que belleza vale muchas gracias por darnos esa 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 como le dijera felicidad felicidad porque de todas maneras aquí la 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 Sandra Sánchez eh ha hecho bastante por el municipio usted sabe la la situación de nuestro país los 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 bloqueos eso pero poco a poco yo sé que usted como somos familia ya señor presidente esto nos ponga a San Antonio para esos 300 años de pita de escuelas de los liceos de los hospitales a puertos todo para que San Antonio en sus 300 años sea la puerta de entrada de Venezuela hacia de Colombia hacia Venezuela la frontera más viva que hay en Latinoamérica así es Carlos mira vamos a escuchar a Freddy Alirio Bernal Rosales gobernador de Táchira Freddy que me dice bienvenido buena noche con usted a todos los seguidores de Maduro Max sí efectivamente ya ya sabíamos del uno por diez la petición del compatriota Carlos Barrera efectivamente hay una problemática de la cual ya hemos conversado bastante presidente esa zona donde no hay comunicación telefónica es debido lamentablemente a la acción delictual de bandas de Colombia esa zona lo que es palotal libertador los próceres está apenas entre 150 y 500 metros de la frontera con Colombia como usted sabe aunque tenemos una barrera de seguridad con la fuerza hermana bolivariana y los organismos de seguridad de Estado hay una serie de pasos irregulares y lamentablemente entran los delincuentes desmantelan el cableado para robarse el cobre y sí efectivamente el compatriota tiene razón tienen más o menos dos mil familias sin comunicación telefónica y sin internet ya Cantebé hizo el levantamiento de la zona hizo los cálculos comenzaron ya a trabajar y calculan más o menos tres meses para poder recuperar efectivamente el cableado en toda la zona pero como lo dice el compatriota hay otros hay otros problemas colaterales yo me reuní este sábado pasado con los alcaldes del Táchira y en el terreno estaba la alcaldesa Sandra Sánchez y efectivamente me señalaba varias necesidades una es la necesidad de asfalto no solamente esa zona del Táchira compatriota sino del casco central de San Antonio que en verdad tiene un grado importante de deterioro la alcaldesa incluso me pidió que yo la ayudara con la máquina escarificadora y yo se la puse a la orden pero hay otro problema hay un sector que hay hay un problema de adopción de agua bien fuerte en la zona de San Antonio ya el problema se evaluó con Hidro Suroeste Hidro Suroeste levantó un plan para aumentar la adopción de agua pero estamos esperando terminar el acueducto de Ureña que es importante señalarlo y Ureña tiene 50 años esperando agua y por primera vez con un esfuerzo y la Ureña suya presidente Nicolás Maduro se está construyendo el acueducto de Ureña que va en 70% entonces al terminar Hidro Suroeste el acueducto de Ureña va a comenzar a resolver la adopción de agua para San Antonio y el otro punto importante que nombró el compatriota y el cual yo estoy perfectamente de acuerdo y lo hablamos con la alcaldesa este sábado es hacer las adecuaciones para abrir el aeropuerto de San Antonio el aeropuerto de San Antonio es clave para los vuelos internacionales ya que por ejemplo los turistas y personas que vienen hacia Venezuela tienen que llegar a Cúcuta de Cúcuta a pasar por tierra y si nosotros abrimos el aeropuerto de San Antonio estaremos garantizando vuelo directo desde Bogotá y otras ciudades capitales directamente a San Antonio lo cual daría un beneficio muy importante no solamente de San Antonio sino a todo el Táchira bueno hay que hacerlo entonces tiene que haber victorias tempranas como dijo Elsie de Maracaibo victorias tempranas ustedes me le ponen la telefonía y el internet a esta gente en una semana tres meses no una semana hay que parir resultados hay que parir resultados y yo quiero el asfalto y las máquinas metidas allá ya inmediatamente vamos a acelerar sobre marcha vamos a acelerar la respuesta ahí está el primo Carlos pues sufriendo San Antonio bueno vamos a acelerar la respuesta y el aeropuerto que tenemos que hacer para abrir el aeropuerto como diría Darío Viva que hay que hacer para abrir el aeropuerto abrirlo ah hablen con la ruta donde está el ministro Velasque Ayaguan ministro Ayaguan me lo llamas inmediatamente Jorge Márquez me llamas al ministro de transporte y que hable con todas las líneas aéreas venezolanas incluyendo con Viasa y empiecen a volar a San Antonio del Tácher y listo tomar medidas ejecutivas concreta acción 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 respuesta solución acción respuesta solución primo Carlos como está muy bien gracias señor presidente aquí estamos hoy en tierra bien bueno primo bueno señor presidente cuando tengamos ya respuesta y soluciones victorias tempranas te invito para que te vengas con con algunos líderes de allá de San Antonio para acá para el estudio y estemos juntos un lunes que te parece bueno presidente con eso abrimos el aeropuerto presidente con eso abrimos el aeropuerto correcto vuelas directo San Antonio Caracas que te parece bueno presidente en nombre de mi pueblo porque soy de aquí de San Antonio muchas gracias y la gente está emocionada aquí en todo en toda la población porque no es no es fácil esto yo sé que no es fácil pero una cosa sí le digo presidente calma y cordura y nervios de acero así decía yo y digo yo siempre calma y cordura nervios de acero y máxima movilización popular primo carlos hasta la victoria siempre bueno un uno por diez del buen gobierno Jocelyn estuvo buena la cosa ¿verdad? así es presidente acá estaremos esperando a su primo entonces en una emisión de comaduro más así es bueno ahora vamos a uno de los segmentos más esperados y más queridos por todos y todas uno de los más queridos con buenas noticias impresionantes de todas las cosas que se hacen vamos al segmento concilia más concilita flores adelante bueno buenas noches a todos feliz de estar aquí en este con maduro más número 12 hoy traemos presidente el caso del complejo educativo Pedro Eligio Méndez de la calle Real Santa Ana en Antímano la parroquia Antímano este trabajo que vamos a presentar hoy presidente es un trabajo monumental el día 7 de junio cuando estábamos regresando de la gira presidencial donde usted estuvo y estuvimos allá en Turquille y en Arabia Saudita regresamos e inmediatamente nos fuimos a la parroquia Antímano a una actividad que había con en la base de misiones arañero de Sabaneta allá en Antímano allí estaba la comunidad eso fue verdaderamente una actividad hermosa porque estaba la comunidad allí esperando y por todo lo que se pudo presentar y resolver en esa asamblea en esa actividad estando nosotros allí haciendo el recorrido me abordó un muchacho un vocero comunal vocero de la VCH un líder comunitario Edith Eligio Méndez Márquez él se me acercó y me dijo que si recordaba a su padre a su padre Pedro Eligio Méndez que había sido un luchador social que había iniciado su trabajo desde muy joven su trabajo social y que había tenido un aporte en este complejo educativo que lleva su nombre Pedro Eligio Méndez porque él allí en el año 73 empezó su trabajo con los jóvenes con los niños en el tema de la educación y me comunicó Eligio que su padre había estado incorporado también con nosotros en aquellos tiempos de campaña cuando se inició el comandante Chávez y que si lo recordaba y por supuesto empezamos a conversar allí y recordamos al padre de Edith y entonces cuando me comenta que ese complejo educativo presentaba muchos problemas y la zona de por sí que había algunos problemas que requerían de nuestra atención inmediatamente como allí en esa actividad estaba no solo el presidente sino que estaban los ministros también nos pusimos en contacto con los ministros por el ministro Márquez y el resto de los ministros para ver cómo abordábamos de manera integral el trabajo aquí en este complejo educativo y efectivamente al día siguiente estaban todas las autoridades allá junto con Edith hicieron la evaluación hicieron el registro y el 8 de julio comenzaron los trabajos un trabajo completo en este 8 de julio el 8 de julio comenzaron porque estábamos en 14 de agosto o sea un mes aproximadamente Silvia en este complejo que tiene una matrícula de 2.252 estudiantes complejo grande si hay niños jóvenes en el liceo y hay adultos porque tiene educación de adultos también en la noche o sea es completo este complejo educativo y verdaderamente es uno de los más grandes de la parroquia antímano es inmenso y entonces allí se abordó el trabajo con juntos todo es posible el despacho de la presidencia se incorporó la alcaldía de Caracas se incorporaron todos los organismos de Caracas y abordaron de manera integral pues la recuperación de este complejo que mira yo creo que no hay no quedó ni queda un liceo escuela un complejo educativo como este no hay otro quedó espectacular quedó bellísimo se remodeló completamente se dotó completamente de toda su y la infraestructura se recuperó completa pero aparte de eso se hizo un trabajo del punto y círculo porque entonces se vio todos los problemas que estaban allí en la zona allí se incorporaron las UVC los jefes de calle los consejos comunales allí se hizo un trabajo completo junto con la alcaldía de Caracas junto con el despacho de la presidencia y se abordó un barrio adentro un consultorio que estaba allí también se recuperó completamente había un espacio que estaba baldío allí y se utilizaba de manera inapropiada y allí se construyó un parque para niños para adultos mayores se hizo completamente un trabajo de punto y círculo y pues tenemos un video que puede más o menos referir algo de lo que se hizo porque todo lo que se hizo no se refleja en ese en el video que vamos a presentar porque se hizo muchísimo la comunidad se incorporó trabajó junto con los equipos el personal del complejo educativo bueno los representantes de los estudiantes todo el mundo allí quedó feliz entonces vamos a ver el video ¿le parece? adelante pues video de Silita con Silita más el amor es la entrega que tenemos nosotros creo que vamos a tener más oportunidad de transmitir esos conocimientos que es lo que se quiere nuestros asientos no tenían espaldar las mesas estaban todas despegadas la sala de computación estaba por allá por el círpote viejo entro fue impactante de verdad que me gustó bastante la estructura como quedó si yo sentí eso cuando entré yo creo que los estudiantes van a sentir también eso y ahora siento que con nuestras nuevas mesas podremos estar más cómodos para así alentarnos a seguir estudiando ahora hay computadora los salones se ven bien hay varias cosas nuevas que antes no estaban que no se les gustó ellos van a sentir que aquí aparte de venir a aprender el conocimiento van a tener una familia que los va a coger más en donde van a tener la oportunidad de crecer sanamente y van a tener lo que sería su comienzo el comedor donde van a la comida diaria y es fundamental para ellos la comunidad sorprendida porque lo que escuchamos nosotros los vecinos alrededor oye que gratificante que bendición tengo 42 años tengo 3 chamos o sea dos de ellos estudian aquí y mi persona que o sea estoy en el nocturno y de verdad me parece una excelente oportunidad que se nos está presentando para muchas amas de casa que dejamos los estudios y no teníamos la oportunidad pues de estudiar quiero estudiar medicina siempre he soñado con eso estudiar medicina porque me gusta la salud pues tenemos cercano un parque tanto para nosotros los estudiantes de acá como nosotros los de la comunidad y tenemos un centro de salud cercano cualquier emergencia lo tenemos aquí a la mano y a la comunidad también se le presta el servicio el comité de salud somos los que hacemos por punto y círculo llevamos el trabajo a la comunidad llevando a su casa para cualquier problema de salud que tenga será atendido con el doctor y tanto en la escuela saludar la escuela en la parte bucal y atención médica en mi escuela mi maestra me enseña el valor de la amistad la solidaridad y también la honestidad sentimiento encontrado porque ya tenemos muchos años con nuestra escuela y este ha sido un cambio radical es como que nos hubiesen colocado otra escuela aquí gracias y lea flores por darnos nuestra oportunidad para tener nuestra escuela renovada maduro más sí bueno ahí vimos esa escuela presidente quedó bellísima quedó espectacular quedó como nueva de paquete pero aparte de la escuela lo que decía del punto y círculo la remodelación del módulo de barrio adentro que tiene el espacio para la medicina general y se le creó un espacio nuevo se le construyó para el servicio odontológico que ahora lo tienen también allí en ese módulo de barrio adentro la modernización y dotación de la base de emisiones Jorge Rodríguez que atiende a 3200 familias la construcción de la sede de la radio comunitaria senderos de Antiman 88.5 FM allí se hizo un trabajo con ellos también bien importante la construcción del parque recreativo Santa Ana que es un parque biosaludable y aparte de esto en la asamblea que se tuvo allí en la base de emisiones el arañero de Sabaneta la comunidad le había pedido a usted también que trabajaran en lo que tiene que ver con puntos de la Cante B también se hizo la Cante B se incorporó y pusieron 2760 cometidas realizaron y 2836 puntos ópticos que incorporó allí Cante B y el abordaje de Barrio Nuevo Barrio Tricolor que atendieron fachadas de casas comercios una iglesia haitiana una capilla la casa comunal murales bueno un trabajo verdaderamente extraordinario que se hizo allí pero aquí tenemos nosotros al vocero presidente y tenemos a la directora del complejo que nos pueden también referir con mayor detalle todo lo que fue este trabajo está la directora está Edi Eligio Méndez como ya lo dije y está Sandy Carolina Yancel Mujica quien es la directora del complejo educativo bueno y también está nuestra almiranta Carmen Meléndez que estuvieron trabajando allí durante este el tiempo que tienen los muchachos de vacaciones hicieron este trabajo tiempo récord porque fue un trabajo en equipo completo y se culminó para que puedan empezar ahora cuando arranque el año escolar puedan arrancar con un liceo completamente nuevo si quiere bueno vamos a escuchar conversadito a la a la directora Sandy Carolina Sandy bienvenida gracias muy buena noche presidente y primera combatiente de verdad de verdad fue algo muy fascinante y agradecido de verdad con ustedes inmensamente por esa gran labor que de verdad fue algo increíble que uno si no lo ve no lo cree y de verdad agradecida con usted y con su equipo que fue también constante en todo momento y de verdad toda la comunidad la comunidad educativa la comunidad de los docentes la parroquia entera está muy agradecida y sorprendida con esperanza que eso es lo que queremos que tengan esperanza de que todo que todo se puede que todo es posible así como que todo es posible para lograr nuestros sueños y nuestras metas para ese futuro de nuestros estudiantes de la comunidad y que todo esto se pueda irradiar en toda la comunidad constantemente bueno gracias y vamos a escuchar a Edith para después que la almiranta nos diga pues cómo se incorporó y todo este trabajo que se desarrolló en este complejo educativo buena noche camarada combatiente y camarada presidente Nicolás Maduro saludo este estamos muy agradecidos y contentos de la parroquia Antímano y el barrio Santa Ana uno de los sectores más grandes de la parroquia estamos muy agradecidos y contentos con la combatiente nuestra primera combatiente Silvia Flores todo el trabajo que se hizo en el complejo educativo Pedro Eligio Méndez un trabajo de seis semanas pero realmente trabajo fuerte increíble en seis semanas se logró una transformación del complejo educativo se hizo una transformación también en el CDI en nuestra emisora Senderos Antímanos que tiene 21 años al aire también teníamos un espacio de un parque de un espacio de un terreno un poco bandido pues se recuperó también y en nombre de la UBCH de los CLAS de del partido de las comunas de nuestra comuna luchadora el comandante supremo nosotros nos reunimos entre todos y en agradecimiento a nuestra primera combatiente Silvia Flores le pusimos el nombre a nuestro parque Parque Silvia Flores en honor a nuestro comandante aquí y en nuestro agradecimiento porque mi camarada yo bueno en el recorrido cuando tuvimos en la base de misiones Arañores Sabaneta bueno conversamos con nuestra camarada y mi camarada aquí también estaba en el recorrido bueno conversamos ahí rapidito estaba también nuestra ministra de ciencia y tecnología y conversamos ahí bueno gracias a Dios este hoy los niños y niñas de nuestra parroquia nuestro complejo educativo van a tener el complejo más bonito creo que de la ciudad de Caracas y Venezuela entonces agradecido nuestro camarada presidente ojalá que con este trabajo podremos nosotros lograr un ejemplo y recuperar todas las escuelas en nuestro país con los bricomiles así es mi camarada agradecido enormemente le vamos entrando Silita con los bricomiles paso a paso estamos recuperando miles de escuelas y liceos de todo el país y bueno esto fue algo especial que le llegó de las manos a Silita y lo que llega a las manos de Silita lo que ocurre es un milagro se lo garantizo un milagro yo me acuerdo de tu papá estábamos hablando con Silita de tu papá te pareces mucho a él oíste físicamente hablando tu papá fue muy amigo de Darío panita de Darío viva ayer estuvimos recordando a Darío a los tres años de su partida física y Darío dejó un trabajo tremendo en Antímano Mamera Caricuao La Vega en Caracas y en Venezuela bueno el camarada del hijo militó también con nuestro camarada Jorge Rodríguez Padre él fue trabajador de la UCB de la Universidad Central de Venezuela bueno claro camarada viejo de la izquierda camarada si el venía de la izquierda perseguido durante muchos años en los años 70 80 pero un líder social de esos arraigados en su barrio arraigados con su gente bien bueno Silita que este complejo educativo lleve el nombre de él verdad un reconocimiento y ahora tenemos a quien más Silita en este conversadito al almiranta conversadito el almiranta también se metió allí junto con todo es posible con el despacho de la presidencia con barrio nuevo barrio tricolor con corpuelet con todas las instituciones entraron y en verdad que fue un trabajo en equipo y bien completo almiranta bueno primera combatiente verdad que fue un milagro para este sector de la parroquia antímano una parroquia combatiente una parroquia guerrillera una una parroquia rebelde pero que ha sido una transformación tremenda y de verdad que el pueblo está agradecido y nosotros como que estamos gobernando acá más agradecido porque todo esto que llega a las comunidades de Caracas usted llegó a San Agustín también con una escuelita quedó bellísima y cada vez que nuestra primera combatiente toca algo en Caracas mi comandante todo se convierte bien bonito y conjunto todo es posible pues estamos en toda Caracas con espacios recuperados el despacho de la presidencia pues que se incorporó con con todo esa dotación y que quedaron esos espacios que esa escuela parece ese complejo educativo parece como un aeropuerto todo alumbradito con señalética con todo y además del parque al lado el parque quedó bellísimo para los abuelos las abuelas para todo bueno y tenemos también con nuestro generaje subaldana llegamos a todas las viviendas de nuestra parroquia a nuestro barrio Santa Ana conectando casi a 3.500 viviendas y conectados llegamos hasta ahorita 600 con nuestro camarada Nau Fernández también presidente ahí tenemos también el tema de la quebrada de Santa Ana estamos recuperando ya arrancamos el tema de la quebrada de un 100% llegamos un 70% estamos armadas arriba estamos construyendo un tema una pantalla que salió estamos trabajando con el camarada con nuestro general Néstor Reverón el alumbrado también muy bueno toda la dinámica con el general también con tricolor también las ventajas de todas las viviendas y fachadas la recuperación de la calle principal de Santa Ana bueno estamos trabajando todo el gobierno nacional enfocado al trabajo revolucionario que es el proyecto de nuestro presidente Nicolás Maduro al trabajo social y comunitario en las comunidades fortalecer las comunidades las fachadas de la casa quedaron bellísimas y cada comercio que está allí también quedó bello y nuestra gente nuestra gente dice este es el ejemplo además que después cuando hemos hecho los recorridos nos han dado listas de las demás escuelas de antímanos para ponerse en ese tono bueno vamos a entrarle eso así es sencillo con las bricomiles hay que entrar y darle un empujón mucho más de las bricomiles Silita que te parece si bueno eso es ese es el trabajo y uno se siente satisfecho después cuando ve culminada la obra primero por la belleza como queda la calidad del trabajo porque no es hacerlo por hacerlo así a los trancasos es una cosa bien hecha de calidad hermoso bello o sea que se lo merece el pueblo el pueblo se merece las cosas bien bellas y entonces por eso ese complejo quedó así y todos sus alrededores y por supuesto que vamos a seguir trabajando y si Nahún también está incorporado por supuesto en todo el trabajo el jefe de no solamente la alcaldía sino el distrito capital también está trabajando y no vamos a seguir trabajando en todo lo que va llegando lo vamos asumiendo y bueno y afortunadamente presidente la organización es tan importante en las comunidades esto gracias a esa organización se logra porque ellos se organizan hacen asambleas ven sus prioridades no las presentan y entonces y uno lo ejecuta pero de acuerdo a lo que son las necesidades y las exigencias de la misma comunidad si la comunidad está unida está organizada mira todo se hace más fácil y el trabajo es la obligación y es el compromiso que tenemos seguimos comprometidos con Antímano y con todas las parroquias de Caracas y con todo el país bueno presidente esperemos bueno tenemos en Antímano 67 escuelas y en el barrio de Santa Ana tenemos 11 escuelas en Santa Ana en el eje 3 y esperamos nuestra primera combatiente la recuperación de todas esas escuelas en el barrio de Santa Ana entonces bueno presidente seguimos el trabajo en las comunidades al trabajo revolucionario con nosotros y bueno y vamos para adelante camarada más nada bueno alcaldesa de Caracas jefe de gobierno Naún Fernández Naún está como triste allá atrás ¿qué te pasa Naún? ¿estás triste? ¿qué te pasa? estoy haciendo ayuno intermitente presidente estás haciendo ayuno intermitente y ha dado resultados sí, mire mira pa' ver ¿cómo vamos? ponte de lado pa' ver bueno está mejorando está mejorando el hombre ¿vale? ah del 1 al 10 lleva 3 puntos bueno hay que entrarle a las Bricomil activen las Bricomil con mucha fuerza en todo el país en todo el país gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas jefes militares de las Redis jefes de las ODI militares hermanos y hermanas en la unión cívico-militar perfecta con las Bricomil vamos fuerte Silita vamos fuerte vamos fuerte bueno agradecer a toda la comunidad educativa y a todos los estudiantes de ese complejo que quedaron felices presidente la sonrisa de ellos es la alegría nuestra y la satisfacción del deber cumplido bueno muchas gracias pues con Silita Maggi ahora nos vamos a un sentimiento muy bonito lo que viene es bonito interesante sobre todo díganle a los niños y niñas en casa o donde estén que se pongan a ver esto tan bonito que viene ahora a los más jovencitos de la casa es algo bellísimo en el segmento con Maduro más vida adelante en 1989 el Ministerio de Ambiente decretó como área bajo régimen de administración especial el refugio de fauna y zona protectora Tortuga Rao que es el sitio donde lo encontramos ahorita en el Orinoco Medio haciendo la liberación de 20.000 tortuguillos de dos especies la Tortuga Rao y la Tortuga Terecai desde 1999 hasta este momento se han liberado más de 765.000 tortuguillos estas son tortugas que la vamos a encontrar en los cinco países bolivarianos más Brasil la Tortuga a Rao debido a la presión que tiene por su comercio ilegal y además por su aprovechamiento desde ya hace unos años está en peligro de extinción es muy importante que divulguemos mucho sobre la conservación de esta Tortuga continental que es de mucha importancia para estos ecosistemas la conservación es de todos y juntos es que podemos hacer que esta especie y la mantengamos con sus poblaciones naturales y de altas densidades en este hermoso linoco bueno con Maduro más vida tenemos aquí algo bien bonito la conservación reproducción adelante aquí están los expertos de la Tortuga Arraus ¿cómo? Arraus Arraus yo le puse una Z ¿cómo estás? ¿cómo te llamas tú? Rosario Madrid ¿de dónde eres tú? Soy de el Ministerio de Ecosocial ¿pero de qué parte del país? Ah, de Caracas ¿caraqueña ¿qué parte de Caracas? San Juan la parroquia San Juan ¿San Juanera? San Juanera oye, qué bueno San Juan da pura gente buena ¿cómo que te llamas? Rosario Rosario ¿y tú te llamas? Juan Carlos Santander Juan Carlos ¿tú eres bióloga? yo sí ¿y tú? biólogo biólogo dos biólogos ¿y tú? ¿de qué? Socriadero Ah, el socriadero claro correcto ¿qué trajimos aquí? vamos a mostrar mira qué belleza chicos aquí tenemos unos tortuguillos o crías de tortuga Rao y de la tortuga Terecay hay dos tipos de tortugas ¿cuál es una y cuál es otra? la que tiene la que tiene la pinta la tortuga Rao es la que tiene la pinta amarillo limón este que está aquí que tiene esta pintita par de manchas aquí en su cabeza negra y estas manchitas acá esta es la tortuga cría de tortuga Rao correcto sí esas tortugas las conseguimos ¿dónde? esas están se encuentran en la cuenca del Amazonas del Orinoco y del Esequibo y en nuestro país se encuentran desde el Alto Orinoco hasta su desembocadura en el Delta desde hace cuantos años está esa tortuga por estos por esta zona esas tortugas son ¿qué se dice? ¿qué se dice? la investigación científica bueno esas tortugas son bueno tienen muchos años este en el planeta miles sí millones porque los reptiles son los más antiguos más antiguos de las especies sí correcto entonces tenemos un zoo criadero ¿verdad? Lorca ¿qué me dice? sí presidente este zoo criadero que se encuentra en el Orinoco y que mira la tortuguita se escapa vale impresionante impresionante como se escapa la tortuga de esta chico ¿ah? te descuida y brinca la tortuga ¿ah? sí presidente es importante decir que esta especie fue una especie ¿la puedo poner en el piso? sí adelante ¿sí? como cuando la liberamos mira vamos a transmitir en vivo por TikTok chico ¿ah? ¿qué les parece? porque esta cosa es algo tan bonito la conservación de la vida en el planeta me dicen que es muy rápida vamos a ver sí a la una a la dos a las tres mira camina para atrás chico ahí va rapidito la tortuguita chico mira que bonita ¿ah? sí esta es una ¿esta es una rau? esa es la tortuga rau correcto nosotros presidente ¿cuántos meses tiene esta tortuguita? ¿cuánto tiempo? mira no la quiere que la agarre va a millón va a pirada mira va a pirada aproximadamente tres meses tres meses de la unidad de mayo ajá ¿dónde nació ella? que no se deja agarrar chico cuando voy a agacharme sale corriendo mira ya va ya va ya va ya va ya va eso es ¿dónde nació ella? ella nació en Santa María eso es una comunidad que se encuentra entre el estado Amazonas y el estado Bolívar en el Orinoco entre el Amazonas y Bolívar en el Orinoco mira ella viene del Orinoco ella forma qué bella Dios es la creación de Dios mira todopoderoso qué belleza ahorita estamos criando 21 mil en el Orinoco 21 mil y hemos liberado 984 mil desde 1989 ella fue declarada en peligro de extinción en el año 1996 ¿y cómo va el proceso de conservación? ¿si se ha logrado? si se ha logrado ¿qué me dice Santander? agarra el micrófono sí presidente tenemos que vamos a ponerlo aquí vale para que se le quite el estrés pobrecita vale es el programa más exitoso que tiene el Ministerio de Ecosocialismo ahorita de hecho aquí le quiero hacer entrega de las experiencias de los proyectos que buscan preservar las especies amenazadas son los proyectos que tenemos ahorita si conozco esta revista si la conozco la he leído la he estudiado los que se van a desarrollar correcto el programa es el programa más exitoso presidente nosotros podríamos estimar que este ¿cuánto tiempo tarda entre el nacimiento de una tortuga una tortuguita y su liberación? bueno un año aproximadamente presidente porque nosotros en este programa de conservación si bien es cierto que tarda en nacer unos entre 75 y 90 días luego esa tortuguilla entra en su cría y después de un año garantizando su supervivencia es que nosotros hacemos la liberación de esos tortuguillos mira que les parece aquí yo tengo unos tiktokers están invitados invitados especiales quiero presentarlos porque son influencers muy importantes en nuestro país Emanuel y Zuleima adelante Emanuel y Zuleima chicas mira vamos a saludarnos con el codo porque tengo aquí los guantes puestos Emanuel un placer presidente Zuleima ¿cómo estás tú? chévere ¿qué me dices? ¿qué me cuentas? oye ya yo perdí los nervios hace mucho rato pero ¿verdad? primera vez para mí de verdad que mira y también tenemos por aquí a Leonardo ven acá Leonardo choca ahí el codo y Andy Andy Azley oye bueno bienvenido yo los invité porque yo quiero aprender de ustedes ese lenguaje que ustedes van creando todos los días inventando de la juventud ¿verdad? mira y esta labor tan bonita que hacen de conservación ¿qué te parece Emanuel esta cosa? oye ahorita que vengo de Canaima vengo a visitar los roques siempre he querido liberar una tortuga y he escuchado el proceso de las tortugas ellos las las agarran desde muy pequeña porque se lo están los depredadores que se lo pueden comer y ellos hacen un buen trabajo en esa labor de verdad que si ¿vienes de Canaima y los roques? no de Canaima los roques el año pasado bueno que es sabroso vale oye si gracias ¿qué tal Canaima? ¿cómo te trató? de maravilla ¿cuántos días estuviste allá? cinco días ¿fuiste solo? fui con mi cruz ¿verdad? así como usted tiene a Cilia por ahí también así es ¿hiciste tus videos de allá? sí claro ¿cómo lo llaman ustedes? ¿video? digo yo eso es lenguaje de allá creación de contenido creación de contenido sí tú vas creando un segmento de cada video y tú decides en el momento que vas a agarrar los videos que vas a crear en sí ¿y qué me dice Suleyma? Suleyma Josefina bueno lo que él me ponga a hacer yo lo hago ¿verdad? pero de mí no va a aprender sino otras cosas otras cosas sí porque él es porque está joven y yo bueno tú sabes que reclamarle hay que ponerlo en la cintura que repete ¿verdad? claro ese ha llevado palo del bueno mira bien bueno lo que dice Emanuel siempre es una pregunta ustedes las crían un año y sobreviven cuando lo sueltan ¿no se hacen dependientes de ser humano José? bueno presidente eso es una de las cosas que está estudiada por los biólogos un año para no generar el síndrome de la tortuga boba que ocurre en otros casos cuando se tiene más de un año en Socría se liberan con eso garantizamos que ya no sean presas así como está diciendo Emanuel ¿cuántas sobrevivirán? más o menos si tiene un estudio real ¿cuántas tortuguitas? ¿qué porcentaje sobrevive cuando se lanzan al río o se lanzan al mar? tenemos un porcentaje un estudio entre el 40 y el 50% de supervivencia es decir en 1996 había 100.000 nosotros hemos liberado 984.000 de las cuales 800.000 han sido en revolución desde que llegó el comandante Chávez han sobrevivido como 300.000 eso quiere decir que debemos tener una población sobre las 400.000 tortugas ¿y si se siente eso cuando ustedes hacen la inspección luego de los ríos? sí adelante eso también se puede ver cuando llegan de nuevo las tortugas a anidar a las playas allí donde desoban y la cantidad de tortugas que llegan que hay estudios y reportes y datos que se van llevando entre las 600 y 900 tortugas anidadoras y eso nos da una idea de la población de que está siendo efectivo el programa mira está Emanuel y Zuleyma tienen 2.500.000 seguidores yo tengo 1.200.000 en TikTok estamos transmitiendo en vivo por mi TikTok yo casi no transmito porque TikTok una vez la empecé a usar para transmitir en vivo y tampoco funcionaba muy bien TikTok es otro lenguaje otra cosa y también tenemos a Leonardo Leonardo tiene 23 años un chamito ah Leonardo que me dice como está como te sientes todo bien un poco nervioso aquí está en su programa muchas gracias por la invitación primero que nada bueno en la defensa de la verdad de Venezuela ellos crean contenido humorístico sobre todo este pan es buenísimo y él mucho más nosotros nos encargamos más que todo de defender la verdad de lo que usted ahí cada lunes dice anuncia cosas buenas cosas para el futuro del país que los medios quieren transversar que los medios quieren manipular ¿cuándo empezaste tú? hace dos hace tres años estábamos en plena pandemia estábamos en plena pandemia ¿cuánta gente empezó a hacer cosas nuevas en la pandemia? eso es correcto es una cosa increíble pero ese la chispa que se le prendió a la gente el ocio productivo ¿verdad? el ocio productivo es importante hay que desarrollarlo digo yo pues y sobre todo en ese contexto presidente que nosotros estábamos recibiendo tantos ataques en ese momento oye yo creía importante que la juventud entendiera un poco del contexto político en los códigos de la juventud porque la vicepresidenta denuncia denuncia mucho lo de las sanciones lo de y quizás la juventud no entiende de verdad lo que significa eso la gente anda en lo suyo la gente anda en su onda trabajando haciendo se deja llevar de la información amarillista de todos los así es la vida pero mira nosotros tenemos un país con un buen nivel educativo un buen nivel cultural y la gente si entiende que hay que preservar la vida por eso es tan importante todos estos temas ves tú me decías que las espinticas anaranjadas y también tira patada duro vamos a ver vamos a ver mira mira no se quiere agarrar mira mira es que son pilas apenas acercas la mano quiere decir que está entrenada para sobrevivir para que ningún depredador la agarre mira otra vez voy a tratar de agarrarla ponle en la cámara mira 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 se dejó agarrar pero después tira patada full también tenemos aquí a Andy del valle tú eres del valle Andy de qué parte del valle Andy Todala no ese es mi nombre Andy Asley Todala del valle de dónde eres tú Andy del paraíso del paraíso y bueno buenas noches a todos y bueno sencillamente estoy muy contento por todos los creadores de contenido que actualmente estamos dando la cara a nivel del marketing a nivel de de la comedia a nivel de temas informativos yo empecé exactamente hace dos años y creo que cada uno de los creadores de contenido actualmente han pasado por muchos momentos bajos altos y hemos aprendido de cada uno de esos errores pues y la verdad yo soy una persona en especial me gusta mucho el humor y creo contenido para sacar sonrisas pero de dónde se te ocurren las cosas de humor bueno de la mente me gusta la gente mira una de las cosas Andy que yo siempre hablo con los de mi generación en mi generación el humor era televisivo exactamente en la generación anterior a mí era de radio los humoristas eran de los programas de radio en mi generación eran de televisión y el gran humorista de toda mi generación José Lo menos y la radio Rochela eran los dos grandes programas de humor después vinieron otros pero ahorita decía yo a la gente de mi generación hay una carencia de buen humor de inteligencia pero cuando uno se mete en tiktok o instagram los consigue ustedes y se llenan de alegría ¿de dónde se te ocurren tantas ideas? bueno usualmente a mí me gustaba mucho lo que son las bromas y las reacciones en público y bueno empecé a innovar con las reacciones ahorita yo tengo muchas bromas muy famosas por decirlo así que si la cita de tinder el baile del stripper loco y a la gente le gusta y me gusta que se rían por las cosas además son bromas sanas son bromas de bajo perfil que bueno me ha ganado un público bastante fiel y le ha gustado mucho mi contenido y ya tengo ahorita una comunidad muy 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 grande ¿cómo creciste en tiktok? a cuatro millones que llegaste ahora bueno yo llevo ya casi dos años trabajando en las redes en tiktok la verdad me ha costado muchísimo pero ¿dónde más has crecido? es en donde más he crecido y siempre me gusta innovar creo que cada uno de los creadores de contenido siempre saben que hay que innovar para seguir creciendo no podemos estar haciendo un mismo contenido sino siempre innovar y nuevas ideas aprende Alfred Nazaré aprende mi compadre escuchaste hay que innovar para crecer no podemos seguir con los mismos esquemas con las mismas ideas Jorge Mar que te lo dije aprenden compadre ¿ah? es así hay que innovar en todos los aspectos de la vida en los aspectos en la vida familiar en la vida de pareja en la vida social en la vida económica hay que innovar para mejorar para crecer ese es el sentido de la vida la vida cuando uno tiene la edad de ustedes no se da cuenta que la vida es corta después va tomando conciencia que la vida es corta la vida es corta pasa volando pasa rápido yo tengo 60 años ahora el 23 de noviembre cumplo 61 años ¿ah? y yo me pongo a ver para atrás y digo la cosa pasa rápido ¿verdad? la cosa entonces hay que innovar en cada etapa de la vida aprender de cada etapa de la vida y crecer Andy tiene 4 millones en TikTok ¿verdad? tiene 348 mil en Instagram te gano yo tengo 1 millón 200 tiene 600 mil en Facebook también tengo 1 millón 200 ¿eh? cuesta crecer en esa ¿cuánto tengo yo en TikTok tengo 1 millón 200 también? ¿ah? 1 millón 200 entonces hay que aprender ya la vida mira la vida comunicacional debemos aprenderlo todo de la humanidad cambió ahora son las redes sociales el espacio donde la comunidad mundial se comunica ya no hay el canal nacional la radio de un estado o de un pueblo ahora desde el pueblito más alejado de Venezuela sacas algo y te ven en la China en tiempo real ¿cuándo antes? la humanidad nunca antes ¿ah? por eso yo los invité para conocerlo para aprender de ustedes y sobre todo estas experiencias tan bonitas para que todos nos convirtamos en reproductores de la necesidad de preservar las especies el planeta y la vida sobre todo bueno muchas gracias biólogos tiktores tiktokers que Dios me lo bendiga pues y ahora ¿qué nos toca? ¿cuál es el segmento que nos toca? con Maduro más pueblo vamos pues adelante una fotito ahí pues vengan para acá maduro más vamos a liberar vamos creando poder popular vamos a organizar vamos creando poder popular vamos a reinventar vamos creando poder popular vamos en unidad vamos creando poder popular pueblo a la calle pueblo a la calle pueblo a la calle presidente cuesta usted un pueblo restiado para los que se necesite en la batalla donde consigue nos encontramos hoy en este espacio para apoyar a nuestro presidente por nuestro futuro por la educación en este 2024 el que va es Nicolás pueblo a la calle tu voz es arma ven vamos creando poder popular vamos pues avanzar vamos creando pueblo a la calle 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 me siento satisfecho y orgullosa de todo este municipio porque se rastea con maduro siempre tenga lo presente Nicolás pueblo a la calle pueblo a la calle pueblo a la calle creando poder popular pueblo a la calle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es pura conciencia, puro amor, puro corazón, pura pasión, corazón y patria. Impresionante. Esta semana, que pasó del 7 al 13 de agosto, se hicieron 43 movilizaciones. Impresionante. Miles de miles. En Puerto Cabello. Impresionante. En el Zulia. En Cabima. Avenida 43 de Cabima. En Bachaquero. Avenida 4. En la comunidad Caracol y San Carlos. En el municipio de Colón. En la Plaza de la Juventud del Moján. La gente del Moján. Mi saludo. En la Avenida Principal de la Concepción. Allá la gente de la Concepción. En el sector 19 de Abril del Pueblo Nuevo. Parroquia Simón Rodríguez. Municipio Francisco Javier Pulgar. En el Zulia. También en Mérida. En el sector Quebrada Arriba. En Tobar. La gente de Tobar. Mi saludo. En Lara. En Humocaro Alto. El Tocuyo. También vi una en Barquisimeto. No está aquí reflejada. Fíjate. Dicen 43. Pero yo vi la de Barquisimeto. Muy grande. De trabajadores y trabajadoras. No está registrada aquí. Para que ustedes... Yo estoy pila. Yo estoy pila en mi broma. Yo estoy mosca con mis cosas. Dice Lara. Humocaro Alto. Muy buena. Casi todas yo las saco en mis redes sociales. Casi todas. Trato de que sean todas. Para visibilizar al pueblo y a la verdad. Ya que nos tienen censurados. En las redes sociales, en los medios. Estamos censurados. Vetados. Se le aplica la política del silencio. Del silencio a nuestro pueblo. Para que no se vea el papel protagónico que tiene el pueblo cuando sale a la calle. A defender el país. A rechazar las sanciones. A decir que la esperanza está viva. En Barinas también. En el municipio de Barinas. Parroquia de Ramón Ignacio Méndez. En Caracas. Caracas dice... ¿Dónde fue que hicieron en Caracas en estos días? En La Pastora. No dice aquí La Pastora. Dice Plaza Venezuela. Parroquia y Recreo. Fue en La Pastora. Está mal. Esta lista me la mandó Pedro Infante. Llámate a Pedro Infante ahí, Márquez. Dile que me mandó mal la lista. Que haga bien la lista Pedro Infante. En Miranda. En Filas de Mariche. En Miranda hubo más. Hubo más en Miranda. Esta semana. Si yo la reproduje... Esta lista está chucuta, Pedro Infante. Ponte las pilas, Pedro. En Apure. En Guadualito. En Apure hubo otros lugares también. Bien. En Sucre. En Yaguaraparo. En Tunapuy. Excelente. En Falcón. En Uromaco. En Del Tamacuro. En Tucupita. Parroquia Leonardo Ruiz Pineda de Tucupita. En Yaracuy. En Guama. Allá. Municipio Sucre. En Apure. Aquí está Apure otra vez. Apenía principal Guadualito. Esta fue en otro lugar de Guadualito. Parroca Aramende. Y el otro lugar de Guadualito fue en la parroquia Urdaneta. Fíjate. En Guadualito. En cada parroquia hicieron una gran movilización popular. En Aragua. Parroquia Samandegüero. Municipio Santiago Mariño. En Del Tamacuro. Parroquia José Vidal Marcano. Tucupita. En Mérida. Avenida Pedrimetral. Santa Cruz de Mora. En Lara. Parroquia Concepción. Barquisimeto. Esta fue la marcha de Barquisimeto. Perdona, Pedro Infante. Disculpa. Disculpa, pero estaba aquí Barquisimeto. ¡Ah! Para decir estas pilas. En Trujillo. En Boconó. 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 Mi Boconó querido. En Barina. En la parroquia San Silvestre. En el mismo municipio capital. En Caracas. La Pastora. Aquí estaba la Pastora. ¡Ah! Para decir que yo empecé de atrás para adelante. En Del Tamacuro. En la parroquia Antonio José de Sucre. Tucupita. Fíjate. En Tucupita. Hubo cuatro marchas. En cuatro parroquias diferentes. Y todas fueron masivas. Miles de personas. En Lara. Parroquia El Cují. Municipio Irribarren. Náguara. Otra. Esa sí no la vi. En Sucre. Parroquia Santa Fe. Municipio Sucre. En Santa Fe. Y en Cumaná. En El Zulia. Parroquia Mía. Sinamaica. Mis hermanos de La Guajira. En Mérida. Sector Trinchera. En Lagunilla. Zona muy bella de Venezuela. Lagunilla. En Monaga. Parroquia Santa Bárbara. Municipio Santa Bárbara. Calle El Terminal. En Lara. Parroquia Guerrera. Ana Soto. Esa la vi. Parroquia Ana Soto. En Irribarren. En Trujillo. Parroquia Pampanito. Municipio Pampanito. Muy nutrida. Muy fuerte. Muy grande. La vi. En Del Tamacuro. Parroquia Aguimiro García. Tucupita. En Bolívar. Los Pijiguao. Caicara El Orinoco. Bolívar. En Bolívar también. Calle Rocío de Santelena de Guairem. Tengo que decirle que la que más me impresionó esta semana fue la de Santelena de Guairem. No sé dónde salió tanta gente. ¿Será que se trajeron gente importada de Brasil? Impresionante. En Yaracuy. Comunidad Fruto La Trilla. San Felipe. Parroquia Albarico. En El Zulia. Tia Juana. En Tia Juana. La gente de Tia Juana. En El Zulia. Casco Central de Machique. En El Zulia. Parcelamiento Rafael Urdaneta. Parroquia San Isidro Maracaibo. En Anzuategui. Comunidad Indígena de Caigua. Barcelona. Y en Apure. Avenida Principal San Juan de Payara. La cuna del Negro Primero. Salió el pueblo del Negro Primero por la calle. ¿Ah? Donde nació el Negro Primero. En San Juan de Payara. Cuarenta y tres. Todas censuradas. Todas vetadas. A todas le aplicaron la política del silencio, del hielo. Pero con nosotros no han podido ni podrán. Tengo dos invitados especiales. ¿Ah? Aquí está Carlos Eduardo Somero. Dirigente indígena de la Gran Sabana. Para que nos hable de esa gran movilización de Santelene Guayrén. Y también tenemos a Neidimar Yamiret Ramírez Falcón. Productor agrícola de hortalizas. ¿Verdad? De Catialamar. Que nos trae una experiencia maravillosa de un sancocho comunitario. Así que vamos a escuchar a Carlos Somera. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Vale? ¿Por qué tanta gente en la calle? ¿Qué me cuentas, Carlos? Bienvenido. Toda la gente. Ahorita estuvimos hablando con San Antonio del Táchira. Ahora vamos directo a Santelene Guayrén. Buenas noches, mi presidente. Saludo de todo un pueblo. Sobre todo de todos los pueblos indígenas. Del país y a nivel internacional. Tuvimos también la delegación internacional de Centroamérica. Que nos acompañó en Santelene Guayrén. Por supuesto, ante la invisibilización. Cada uno de los que estamos ahí hemos estado pendientes. Porque sabemos que la lucha revolucionaria que usted dirige cada día está siendo atacada. Está siendo atacada. ¿Por qué? Porque estamos por un buen camino. Estamos por el camino de los pueblos. Estamos por el camino de aquel que fue atropellado en mucho tiempo. Y en estos 25 años, mi presidente, los pueblos indígenas que formamos parte de la invisibilización, estamos participando. Estamos aquí conversando. Bueno, todo un trabajo en conjunto, las comunidades indígenas, los dirigentes, los caciques, el alcalde, el gobernador y todo el equipo político. Más allá de estar pendientes, nosotros estamos claros y seguros de que juntos, gobierno, pueblo, pueblos indígenas, podemos nosotros demostrar al imperio, a los poderes imperiales, que no van a poder arrodillarnos a nosotros. No van a poder. No van a poder arrodillarnos a nosotros. No van a poder arrodillarnos a nosotros. Hoy son sujetos participantes y participativos dentro del proceso de transformaciones que vive el país. El comandante presidente. ¿Tú vives por allá? Yo soy de Pampatamerú, de Alto Caroní. ¿Del Alto Caroní? De la Gran Sabana. Yo soy Pemón, Taurepán. En mi pueblo habemos Taurepán, Arecunas y Camaracotos. Bueno, son mis hermanos. Así es. Yo soy Indio Brazoduro, hijo de Guaycaipuro. Así es, mi presidente. Así es. Gran cacique indio, Indio Brazoduro soy yo. Maduro, Indio Brazoduro, hijo de Guaycaipuro. Así es, mi presidente. Ah, mira, Carlos, ¿y ustedes han conservado sus costumbres? A pesar de la transculturalización. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. 500 años de colonialismo. Así es. A pesar de la aculturación también, formas, pues. En tiempos aquellos estábamos bajo la tutoría de las misiones. Bajo la tutoría de religiones que vinieron a nuestras tierras a imponer formas de vida. Aún así, mantenemos, mantenemos nuestras formas de vida, mantenemos nuestras formas comunitarias de trabajar. Que es en Pemón, es el Mayú, el trabajo colectivo. De lo que llamamos como venezolanos la callapa, pues. Todo en conjunto. Muchas cosas, costumbres que no son nuestras, han llegado a nuestras comunidades indígenas. Pero la luz de la revolución bolivariana, la constitución de la república, hizo que se reconociera las costumbres, los usos de los pueblos y comunidades indígenas. Y por lo tanto, tenemos que ir hacia atrás y ver todo lo que nuestros ancestros han dejado y hoy lo que queremos reafirmar con la nueva constitución. ¿Y los idiomas? ¿Ustedes conservan su idioma? Los idiomas los conservamos. El idioma Pemón. El idioma Pemón en sus tres versiones en Venezuela. Correcto. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 es la primera constitución que reconoce el carácter plurinacional y multietnico de Venezuela. Primera en la historia de América. Primera. Pero es impresionante. Te digo que la movilización que más me impactó de todas, todas me impactaron, pero la que más me impactó fue la de Santa Elena de Guayrén. Hermosísima. Además, porque yo conozco bien Santa Elena de Guayrén. Yo fui con Silita ya varias veces. Cuando éramos diputados, fui cuando canciller. Una vez subí al Roraima. ¿Verdad, Silita? ¿Te acuerdas? Subimos hasta arriba el Roraima. Y adentro del Roraima, en la cumbre del Roraima, hay riachuelos y lagunitas. Ahí nos bañamos. Hace un frío terrible. Pero dicen que bañarse ahí da suerte y lo protege a uno para toda la vida. Y yo me bañé ahí, mire, estoy protegido. Así es, mi presidente. ¿Malo fue? Malo no. Bueno, claro. Y nosotros, ante tantos bloqueos, ante tantas medidas coercitivas unilaterales que nos han impuesto, nosotros decimos, mi presidente, que fortaleceremos nuestros conucos, fortaleceremos nuestro sistema de producción tradicional. Porque si nos van a trancar con una pasta, con un arroz, nosotros haremos harina de maíz. Nuestro, propio. Haremos cazabe. Que es más sabrosa, además. Que es más sabrosa. Haremos... Lo natural. Fariña, se dice por allá en idioma portugués, también adoptamos eso. Fariña. Fariña, que es el mañoco, que es el hui. Comida para nosotros, para la vida. Y ante todo eso, si pudimos nosotros sobrevivir más de 500 años, y apenas nosotros tenemos 25 años de revolución, podemos vivir en revolución y en transformaciones. 500 o 1.000 años más. Por eso es importante la productividad. El sistema económico de los pueblos y comunidades indígenas debe trascender en este momento. Hemos luchado, hemos debatido nuestros derechos, nuestros deberes durante los últimos 25 años. Ahora es dar un paso hacia adelante, en lo productivo, en lo económico. Vamos a reconocer cada una de las potencialidades que tienen las comunidades indígenas. Mi presidente, con el apoyo de usted, con los ministros, con la ciudadana ministra de los pueblos y comunidades indígenas, que ha desplegado todo un equipo para poder identificar las potencialidades que tienen los pueblos y comunidades indígenas para alzar la economía de nuestro país. Bueno, Carlos, una sabiduría ancestral. La sabiduría del pueblo Pemón. Dale un abrazo, un beso al pueblo Pemón, a los pueblos de la Gran Sabana, que no solamente es gran, es gran y santa. Porque en la Gran Sabana usted va y usted siente que es otra energía, es la fuerza de Dios. Ahí en la Gran Sabana uno siente que está presente en el paraíso celestial. Así será el paraíso celestial, me imagino yo, una belleza. Y de la Gran Sabana nos venimos a Catialamar, porque tenemos una invitada especial que nos va a explicar algo muy chévere que está pasando. Los zancochos comunitarios. Chévere, bueno y sabroso. Tenemos un videíto. Vamos a ver el videíto antes de hablar con esta invitada especial. Adelante. Tengo 20 años en la lucha social. Y como jefa de calle tengo 6 años. Y cuando tenemos que hacer la jornada, colaboramos todos. Los Olivos del Azul siempre ha sacado a la mayoría de los votos. Yo soy presidente de la República y en esta batalla que tenemos en Puerta, vamos a duplicarlo. Cuenta con mi respaldo. Con bastantes hojotos, con nuestra huyama de nuestra comunidad, no está rico. Presidente, aquí te llevo tu sofá. Yo lo doy, aquí estoy como el hacha, maduro más. Neidimar, lo prometido es deuda. ¿Dónde está mi zancocho? Me lo comí la semana pasada. ¿Te lo comiste? Me lo comí la semana pasada. Bueno, bien aprovechado. Mira, Neidimar, ¿cómo es esta experiencia tan bonita de los zancochos comunitarios? Bueno, presidente, buenas noches. Vengo del estado La Guaira, un estado 100% revolucionario de una parroquia 4x4. Le decimos parroquia 4x4 y estado 4x4 porque es donde se une toda la fuerza militante integral revolucionaria. Llevando las orientaciones de nuestro organizador nacional, Pedro Infante, enlazado con nuestro gobernador, José Alejandro Terán, un gobernador joven, un gobernador que conoce el pueblo y las necesidades. Nos fuimos con las estructuras y también con el organizador estadán, Anderson Morillo, y nuestra jefa de eje, Nayar, Esperen, organizando el cafecito militante. ¿El cafecito? El cafecito militante. Ah, bueno, es otra modalidad. Sí, nos fuimos a nuestras comunidades donde fue en ese momento una UBCHE que tiene 5 territorios, 5 jefes de comunidad, 21 líderes de calle y 850 habitantes en ese territorio. Fuimos escogidos, escogimos dos territorios en ese momento. Hicimos primero la iniciación del café militante con los agricultores para que participaran porque teníamos que incluirlos en ese momento a ellos para el Sancocho. Correcto. Eso lo hicimos el día jueves y el día sábado fue la organización y la participación de nuestras comunidades donde fueron participantes 47 agricultores, donde cada uno puso un aporte de 5 kilos de verduras y donde fuimos donados también a casas alimentarias en ese momento. O sea que fue una comilona lo que se me dieron. Sí, y también hicimos los bollitos candela. Ajá, ¿cómo es eso? Lo bueno, los bollitos candela a los agricultores les gusta mucho es porque lleva mucho picante. Mucho picante. Los bollitos candela, ¿verdad? Sí, bollitos aliñados, le echamos chicharrón. A Silvia le gusta el picante, a mí no me gusta tanto el picante. A Silvia sí le pone el picante, duro. Sí. Bueno, participó, hubo mucha participación de la comunidad, adulto mayor, jóvenes, niños. Tenemos una piscina comunitaria que también estuvimos en ese momento. ¿Una piscina comunitaria? Una piscina comunitaria donde hacemos también. ¿En qué parte es esto? Esa es la parte, esa es Catia la Mar, parte de la Azulé, parte de los óleos, parte alta, semillero de Libertador. Correcto. Entonces, fíjate, Neidimar, me dice aquí, mira las cifras, con seis semanas de trabajo, se han hecho 1.312 cafecitos militantes, 587 sancochos comunitarios, 628 despliegues sociales, visitas casa por casa, 2.839 reuniones y asambleas de base, 254 marchas locales y municipales, 4.459 encuentros organizativos. Esto quiere decir que hemos alcanzado a movilizar en estas seis semanas más de 2.100.000 ciudadanos y ciudadanas compatriotas. La meta es mínimo 7 millones al 31 de diciembre, movilizados conscientes, movilizados amorosamente, movilizados en paz, en cada localidad. Esto es una modalidad increíble. Aquí tenemos a Nahum, Nahum, acércate, chico. Nahum, te veo ahí como petrificado con el frío. Acércate, Nahum. Esto fue una idea maravillosa, Nahum. Inventada por nada más y nada menos que el inventor del siglo, Diosdado Cabello Rondón, inventó esto. Esto lo inventó Diosdado. Todas estas modalidades, conjuntamente con el equipo, con Pedro Infante, con Nahum, con Tania, bueno, con todo el equipo, en consulta conmigo, en debate permanente, que es combinar encuentros organizativos, marchas locales masivas, reuniones, asambleas de base, despliegue social, caso por caso, casa por casa, zancochos comunitarios de compartir y cafecitos militantes. Nahum, ¿qué me dices, chico? Seis semanas de invento, llevamos más de 2.100.000, vamos rumbo a 7 millones o más. Nahum. Sí, presidente. Bueno, primero que nada, saludar a los compatriotas. Creo que, bueno, se ha dado un ejemplo importante de lo que es la gallardía de nuestro pueblo. Creo que, fundamentalmente, dentro de lo que nosotros comenzamos, siguiendo sus instrucciones, presidente, recuerdo con lo que fue la reestructuración del partido, bueno, ubicar territorialmente los nuevos liderazgos, una renovación del partido. Y esta renovación trajo una cantidad de nuevos rostros, que, bueno, han querido comerse la calle. Y, sin duda alguna, pusimos allí un número de experiencias importantes. Yo recuerdo que en una reunión que tuvimos con usted, presidente, me decía, recuerden, al principio, con Chávez, año 94, año 96, año 97, eran marchas pequeñas dentro de los sectores populares y la gente salía. Y empezamos a practicar para ver cómo es que pasaba eso y, sin duda alguna, creo que es un efecto inmediato. Nuestra gente sale y nos saluda en las comunidades, sale de las casas. Y, precisamente, estamos hablando de elementos comunes. No estamos hablando solamente de estructuras, sino personas que están en el lugar, en ese territorio. Y, después, bueno, los derechos para hablar de los territoriales, como mi compatriota, como mi camarada, que, bueno, se lanzan sendos discursos, precisamente ubicados en tiempo y espacio. Muy claro el pueblo de lo que es la política y lo que está pasando en el país y el esfuerzo, presidente, que está haciendo usted para garantizar mantener la revolución de pie y llevar este barco a buen término, presidente. Creo que eso es lo que está revolucionando hoy el país. Hablando de revolución de pie, me pongo de pie. Vente, Neidimar. Vente, Carlos. Vamos a estar aquí junticos, Nahum. Ven y abrázame. Lo que dice Nahum, así empezamos, ¿oíste? En el año 94 salió, 26 de marzo del año 94, salió de la cárcel de la dignidad del comandante Hugo Chávez. Oído, oído a los que conspiran, oído a los conspiradores. Hay pueblo, hay pueblo, movilizado y consciente. Oído a los que subestiman a Venezuela. Esto lo hemos construido a pulso, por año. Ahí íbamos, Nahum, como dices tú, estaba Silita y muchos otros. Íbamos paso a paso. Íbamos con el comandante Chávez. 100 personas, una comunidad, 200 aquí. Pero comunidad dentro, de verdad. No teníamos recursos, para nada. Nuestro único recurso era ir a pie. A veces no teníamos ni para comer y nos comíamos un pan con cambur, por allá, en una esquina. Y así fuimos levantando, de 100 en 100. Llegamos a miles, a millones, hasta el triunfo de la revolución. Y así nos hemos mantenido, con la verdad, con la autenticidad, con la ética, con la espiritualidad. Allí con la gente. Y eso hay que continuar haciéndolo hoy y siempre. Con la gente siempre. Respondiendo a los problemas con el 1x10. Solucionando los problemas. Pero sobre todo, creando valores. Creando conciencia. Confiando en el pueblo. Confío en ustedes, Nidimar. Confío en ustedes, Carlos. Pero mejor ya no lo abordarán. Jamás. Soy el presidente de pueblo. Con maduro más pueblo. Y ahora vamos, con maduro más juventud. Palante, juventud. Gracias. Dios me lo bendiga. Adelante. Esta experiencia fue muy agradable. Vi bastantes tipos de colibrí y aprendí mucho sobre ellas. ¡De la huayna para ella! Una experiencia única para las personas que nunca han ido a Estados Unidos. Y la verdad se las recomiendo. Esfuércese en su estudio para que por fin puedan disfrutar de muchas recompensas y más. Bueno, me he sentido bastante bien. Es una experiencia inolvidable. Ya que nunca había venido a Teleferi como tú. Y es extraño porque ahora se siente la presión totalmente diferente, pero es muy divertido. Ha sido una experiencia increíble. He conocido lugares espectaculares. De hecho, el día de ayer he pasado por un bosque donde los pinos son más de 13 metros. Para mí ha sido algo maravilloso, ya que este estado nos ha abierto las puertas y nos ha enseñado sobre su cultura, sobre su gente. De verdad me alegra mucho que le estén sacando el potencial a este estado porque pues he podido observar que hay lugares maravillosos. Y bueno, llevaremos a Merida un soquito del sabor del agua ayer. Sinceramente ha sido una experiencia única. O sea, algo que se trabajó, algo que se ganó, algo bonito. Yo había venido con tanta profundidad a visitar estos lugares históricos y temáticos que nos han llamado la atención. Y no solamente a nosotros los merideños porque creo que de otras partes vienen acá por todo su turismo. Porque es tan espectacular su atención, su gente, su comida. Que hemos quedado fascinados. Se siente muy feliz y sé que ellos también porque estamos muy hermosos, estamos muy agradecidas con los gobernadores por el intercambio de estudiantes del estado de Suátegui y del estado de Las Guayas. De verdad, tenemos muchísimo que agradecerles porque las hemos pasado increíbles. Luego de visitar la ciudad de Inoco, donde nos llevamos muchas experiencias, súper interesantes, las historias que tiene, demasiado, cada lugar tiene algo muy bonito. Soy una de las escogidas de los estudiantes de los buenos promedios del estado de Suátegui. Estamos en este viaje, conociendo, disfrutando, conviviendo con los demás compañeros de cada municipio del estado de Suátegui. Es magnífica esta oportunidad que nos dieron para conocer más sobre el estado de La Guaira y sobre las partes y los lugares turísticos que están en el estado. Me siento muy contento. Bueno, los planes vacacionales, atención a esa juventud. Estamos en plenos planes vacacionales, desarrollando con el movimiento Recreadores y Recreadoras. Pero yo vi una experiencia que quiero compartir con ustedes. Una experiencia realmente, bueno, digna de imitación, de emulación. Una experiencia pionera para lo que podemos hacer en los años futuros. Fíjense ustedes, aquí tengo estos líderes que tengo aquí. El gobernador del estado de Suátegui, Oriente del País, Zona Playera, por excelencia, Luis José Marcano. Bienvenido, Luis José. El gobernador de La Guaira, Zona Playera también. Bien, el gobernador de Mérida, el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán. El gobernador de Mérida, Jason Guzmán, Dios se lo pague. Yo siempre le digo. Dios se lo pague. Zona Montañera, los Andes venezolanos. Y la alcaldesa de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. La alcaldesa de Caracas. Y ellos hicieron un convenio para premiar a los mejores estudiantes, ¿verdad? Así es, presidente. De quinto año, los que se están graduando. Y entonces, ellos toman un número de 100 muchachos, por ejemplo, de Anzuátegui, y van para Mérida. Y allá en Mérida los espera Jason, los atiende, les da todas las comodidades para que vacacionen, para que se diviertan. ¿Cómo surgió este proyecto, Luis José? Bueno, presidente, honor a quien honor merece. Nuestro hermano José Alejandro Terán, el año pasado, tomó esta iniciativa junto al hermano gobernador de Mérida. Hicieron ese intercambio, y este año, bueno, desde Caracas y desde Anzuátegui nos hemos sumado. Hemos intercambiado efectivamente nuestros 100 bachilleres más destacados. No solamente por sus notas. ¿De todo el estado? De todo el estado. En todo el estado de Anzuátegui, y en el caso nuestro, por supuesto, 100 muchachos que no solo sacaron las mejores notas, 19 y 20, sino que además se destacaron en actividades culturales y deportivas. Y bueno, se han venido la semana pasada, toda la semana pasada estuvieron en La Guaira. Hoy retornaron a Anzuátegui felices, contentos, conocieron, bueno, las maravillas que tiene el estado de La Guaira. Y nosotros, con muchísimo cariño, recibimos a los bachilleres de La Guaira. Fueron al Orinoco, fueron al Parque Nacional Mochima, fueron a las Cascadas Siete Pisos de Guanta. Fueron a conocer, presidente, el Centro Histórico de la Ciudad de Barcelona. Presenciaron un festival de murales, conocieron la historia de Hilaria Burós, conocieron la historia de José Antonio Anzuátegui. En fin, una jornada integral. Y bueno, han regresado esos muchachos hoy a La Guaira, felices, contentos, alegres y muy agradecidos con usted, presidente, porque son conscientes hoy nuestros bachilleres del apoyo que da el presidente Nicolás Maduro para el futuro que está justamente en ellos. Alejandro Terán, ¿dónde se te ocurrió esa idea? Alejandro es muy ocurrente. Él tiene capacidad inventiva, ¿no? Es joven y además él estuvo muchos años dedicado al deporte. O sea, que el que se dedica al deporte siempre está inventando algo. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? No, además yo fui recreador, presidente, desde adolescente, siempre he estado vinculado a la recreación. Formamos parte de la creación de ese Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien. Y eso estimula la creatividad, pero quizá por el hecho de uno haber sido un estudiante sacrificado, que siempre se esmeró en sacar buenas notas, en ser deportista y nunca tener el apoyo del gobierno. Nosotros tenemos algo en común, que nosotros nos graduamos en la última década de los 90. Y en aquella oportunidad éramos parte de los comités de bachilleres sin cupo. Éramos parte de los que perseguía la recluta. Nosotros conocimos la peinilla en esa década de los 90. Y entonces toda esa cosa que uno vivió, presidente, y la falta de oportunidad que uno tuvo. Yo vengo de un estado, presidente, donde ni siquiera teníamos universidad. Existía solo un núcleo de la Simón Bolívar, que para el año 97 ingresaban 77 bachilleres. Es decir, que el guaireño que no quedaba en una universidad de Caracas estaba condenado a hacer formación flotante. Entonces todo eso, presidente, uno lo hace reflexionar. Y hoy que la revolución y usted nos ha dado la oportunidad de ayudarlo en la construcción del socialismo, uno quiere transformar toda esa realidad que uno vivió de adolescente y darle oportunidad a esta juventud que uno no tuvo. Por eso yo dije, mira, qué bonito que todos los que se han esforzado durante todos estos años han sido los mejores bachilleres, los mejores promedios, que eso significa constancia, sacrificio, dejar de rumbear y dedicarse más al estudio. Muchos de ellos trabajan y estudian al mismo tiempo. Como es la historia que he conocido de un niño que fue a Anzuategui, hermano mayor de cinco hermanos, ya su papá está en el cielo, lo cuida solo su abuelita, trabaja y estudia. Y él cría a sus cinco hermanos y fue el mejor promedio de su liceo. O niños con discapacidad auditiva, como uno de los que está presente en este momento que viene de Anzuategui. Entonces los premiamos, presidente, no solo para hacer turismo, sino para profundizar el conocimiento de la cultura, de las tradiciones de nuestro país, de la historia de nuestro país. Ellos saben ya... Cualquier localidad, mira, tú vas a cualquier lugar del país, vas a Mérida, vas a Anzuategui, a La Guaira, Caracas, póngalo donde quiera, usted está llena de historia. Cualquier lugar de Venezuela, porque Venezuela es un país heroico. Aquí se desarrolló la gran guerra de independencia que decidió la independencia de América completa, aquí en Venezuela. Se construyeron los ejércitos independentistas de América. En Mérida, en Mérida fue donde el pueblo merideño empezó a decirle a Simón Bolívar, cuando venía en la campaña admirable, entrando a caballo en Mérida, le gritaban, libertador, libertador, Dios se lo pague, libertador. ¿Quién le puso libertador a Bolívar? ¿Un rey? No, el pueblo. El pueblo de a pie, el campesino, le gritaba libertador en Mérida. Jason, ¿qué me cuenta Jason? ¿Cómo estuvo este programa? Bueno, presidente, este es el segundo año que se hace el intercambio entre La Guaira y Mérida, que surgió precisamente como... La Guaira y Mérida. Sí, como una alternativa para ofrecerle a nuestros mejores estudiantes un reconocimiento. Y este año que nos hemos incorporado estos cuatro estados como una vanguardia, para decirle a la juventud, aquí hay una oportunidad para disfrutar de los mejores paisajes que tiene el planeta Tierra. Que nosotros no tenemos que estar mirando con la juventud hacia otras latitudes. Y ese es uno de los grandes mensajes que le estamos entregando a nuestros jóvenes, que muchas veces han sido invadidos por el mensaje transgresor de decirle, váyanse de Venezuela, usted se recuerda aquel video que decía, me iría demasiado. Usted le pregunta a cada uno de esos muchachos que viajó, que estuvo en este plan vacacional de cualquiera de los estados, y cada uno le diría, me quedaría demasiado con Venezuela. Porque se enamoran en cada territorio, se enamoran de cada historia, se enamoran de cada lugar que van visitando. Y bueno, nosotros tenemos, en el caso de Mérida, la gran ventaja que usted y el comandante Hugo Chávez hicieron posible la recuperación, la construcción de un teleférico del más largo y alto del mundo. Y por supuesto, ese es un gran atractivo que llama mucho la atención y que se combina con todas las potencialidades que tiene el Estado para disfrutar no solamente del teleférico, de la nieve, sino el paisajismo, el turismo de contacto, el turismo de aventura. Nuestros muchachos estuvieron haciendo actividades de aventura, se les premió con cayoning, se les premió con trabajos de descenso en cuerda, con contactos en el páramo, pescaron su propia trucha, visitaron, hicieron contacto con los colibríes, visitaron todos los paisajes y los parques naturales que hay en nuestro Estado y van a seguirlo haciendo. Porque es una forma también de hacerle saber a nuestra juventud que podemos querer, que podemos amar, que podemos sentir y vibrar en nuestra tierra, no solamente porque alguien paga por ello, sino que estos muchachos que fueron los más destacados, los que mejor rindieron en sus estudios académicos, pues hoy son premiados, gracias a usted presidente, cada uno de estos muchachos sale de viaje, gracias a este bonito programa de la revolución. ¿Tú recibiste muchachos de La Guaira también? Sí señor, de La Guaira. ¿Y tú recibiste de La Guaira? Sí. O sea que tú mandaste para todo el país. Tú eres un vivo, este es un vivo. ¿Y tú enviaste para dónde? Envíe para La Guaira y estamos intercambiando con la almiranta que corresponde la próxima... Ajá, ¿y cómo es la cosa en Caracas, almiranta en jefa, alcaldesa de Caracas? Bueno, mi comandante, ya están los 123 mejores promedios de Caracas que van a ir a Mérida. ¿Van a Mérida? Van a Mérida. A disfrutar. Y cuando le di la noticia, allí en el Liceo Fermín Toro los reuní a todos los mejores promedios que estaban felices por el regalo que usted les dio del concierto y cuando yo le dije, el presidente también aquí en Caracas le vamos a dar el regalo para ir a Mérida. Eso pegaron un grito y van tumbando el liceo. Menos cualquiera. Cinco días y cuatro noches en Mérida y con una... Eso es una excursión completa para conocer, como lo dijo Jason, ¿no? Pero yo estoy muy emocionado, mi comandante, porque también le hemos dicho que los vamos a apoyar, le vamos a hacer seguimiento de la carrera, que le vamos a dar horas, becas, trabajo, para que ellos continúen con sus estudios como mejores promedios que debemos tenerlos siempre presentes y atentos a todo lo que hacen. Pero la emoción es muy grande, mi comandante, y ahora cuando vienen a Caracas, cuando vengan a Caracas, los de Mérida, pues nosotros les vamos a enseñar toda la historia, el centro histórico de Caracas y todos los parques y bellezas que tiene Caracas. El año pasado, los de Mérida vinieron a Caracas. ¿Por qué? Porque Alejandro, que los tenía allá en la Guaira, habló con nosotros y le pusimos todo un día aquí en Caracas, en todo el casco histórico, y los de Mérida vinieron a Caracas. Y con esa experiencia de Jason y Alejandro, pues nosotros nos unimos y yo aspiro que todos los estados de Venezuela se unan para hacer este intercambio, porque un plan vacacional es lo más bonito. Desde niño, desde muchacho, se recuerda toda la vida. Y esa de compartir experiencia, compartir historia, compartir los sitios históricos, los parques nacionales, eso para nuestros muchachos es una experiencia muy bonita. Que lo digan ellos, que han vivido la experiencia y que es muy importante conocer a toda Venezuela y sobre todo a la capital de Venezuela, Caracas. Excelente. Bueno, aquí tenemos a los mejores promedios de la Guaira. Eliana, ¿correcto? Eliana Mata. Presente, mi presidente. Eliana, su promedio fue de 19.30. Eliana, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para un promedio tan alto? Cuéntame. Bueno, primeramente, toda la honra y gloria es para el Señor, nuestro Dios. Él es el que nos guía todos los días y gracias a mi mamá y a mi papá, porque ellos fueron el motor que desde muy pequeña me impulsaron a querer seguir estudiando y alcanzar mis metas. Mi mamá fue egresada de la Universidad Central de Venezuela y gracias a su apoyo y a su amor y gracias a Dios, yo pude graduarme con uno de los mejores promedios de mi colegio y fui aceptada hace dos días en la Universidad Central de Venezuela también. ¿Qué vas a estudiar? En estudios políticos y administrativos. Bueno, vamos a tener una científica. Igualmente tenemos a Adriánis Bravo, de 17 años, con promedio de 19.28. ¿Ah? Adriánis. Buenas noches, señor presidente. Casi, casi, mire, estuviste cerca. Casi, casi. ¿Cómo hiciste? Bueno, bastante trabajo, constancia, desde que mis padres siempre me lo inculcaron. Tuve mucho apoyo de muchos profesores, que se los agradezco. Yo les digo que mis logros siempre serán los de ellos, porque ellos tienen parte de eso. Ellos dejaron una huella muy linda, marcada en mí. A ser perseverante, constante y siempre querer más. Eso en querer más no está mal. Es muy buen impulso y querer siempre ser el mejor en lo que estás haciendo. Oye, ¿qué vas a estudiar ahora? Administración de Empresa. Quisiera estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, todavía no ha salido la... No, todavía no. Creo que está a punto de salir. Es la primera andanada, la primera corrida del Sistema Nacional de Ingresos. También tenemos otros, Carlos Polanco, Jean Arquiades, Odette Esmeralda, Georgina Buriel, Juan López. Y yo quiero hablar con Jean Arquiades, 19 años, promedio 19.43, la unidad educativa Rafael Fernández, ubicado en el municipio Bolívar, Estado de Anzuategui. Jean, ¿tú tienes una discapacidad auditiva? Sí, yo soy sordo. Un micrófono, por favor. ¿Tú tienes tu micrófono? Ah, bueno, perfecto. Jean, ¿cómo hiciste para lograr ese promedio tan alto? Estudiar mucho, practicar lo que es matemática, lo que son las palabras, hasta que por fin podés adquirir el conocimiento también en la lectura, que es muy importante. Oye, eres admirable, déjame decirte. Qué bien, muchas gracias. ¿Quieres seguir estudiando? Sí. ¿Qué vas a estudiar? Sí, bueno, me voy a esforzar. ¿En qué carrera? Y quiero estudiar arquitectura. Arquitectura, excelente. Hacen falta arquitectos en el país. Para las grandes obras, ¿oíste? Así es. Excelente. ¿Y viajaste a dónde? Viajé a Mérida. ¿A Mérida? ¿Ya fuiste a Mérida? Ah, no. Ah, no, a La Guaira. ¿A La Guaira? Ah, sí, a La Guaira. Bájate a La Guaira. ¿Qué conociste en La Guaira? Bueno, de La Guaira, este... Ah, pero que te gustó más en La Guaira. Las playas. Sí, qué bien. Las piscinas, las playas. Me fascinaron. Excelente, vale. Mira, de verdad, que ustedes merecen un aplauso. ¿Y tú quién eres? Cuéntame. Yo soy la mamá. ¿Tú eres la mamá? Yo soy la mamá de Juan Diego López. Juan Diego López. Correcto. Somos de Mérida, del estado de Mérida. De Mérida, Juan Diego. Ah, Juan Diego. Ese nombre es bien bonito, ¿vale? Juan Diego. Mucho gusto, señor presidente. ¿Qué me cuentas, Juan Diego? Déjame buscarte por aquí. Juan Diego López, aquí está, 17 años. Promedio, 19.50, altísimo. 19.50, señor presidente. Ah, del Liceo Luis Beltrán Prieto Figueroa, municipio de Libertad. Ah, ¿tú eres merideño? Sí, de Mérida. Yo soy de Mérida, sí. Ah, qué bueno. ¿Y fuiste a dónde? Yo viajé a La Guaira. A La Guaira. ¿Qué parte de La Guaira conociste? No, conocí diferentes lugares, diferentes sitios turísticos. También conocimos lo que es el casco histórico de La Guaira, conocimos su historia. Está muy bonito el casco histórico. Está muy hermoso, de verdad. ¿Mucho calor a La Guaira? Demasiado. ¿Verdad? Y para un merideño debe ser el doble de calor. ¿Ah? Eso, sofocados con el calor nosotros. Sofocados. Pero bueno, ahora tienen el fresco. Y para cerrar este momento tan bonito, tenemos unos invitados especiales. De verdad, que llenan de orgullo a toda Venezuela. Invitados especiales que nos traen una medalla del campeonato mundial de béisbol sub-12. Los niños que han ganado la medalla de bronce en el campeonato mundial de béisbol infantil de 12 años. Sub-12. Adelante, bienvenido. Un gran aplauso. Ajá, bienvenido. Pase por aquí. Ajá. Vamos a ver si lo tenemos en orden. Ah, Willy Rodríguez. El Willy. ¿De dónde eres tú, Willy? De Miranda, Santa Teresa del Tuy. Alexandro Ladera. Caña de Azúcar, Aragua. Centerfield. ¿Y qué bateas? Tercero. Tercero y quinto. ¿Y tú? Segunda base. ¿Y bateas qué primero? Segundo, tercero. Cuarto y quinto. Segundo, tercero. Ezequiel Zamora. Naguará, el general Ezequiel Zamora. ¿Ah? ¿De dónde eres tú, Ezequiel? De Anzuate. Que es tremendo nombre, oíste. Naguará, yo te vi, yo los vi jugando en México. Vi casi todos los juegos en México. En Taiwán el horario era muy cambiado y apenas vi un solo juego. También tenemos a Ángel Rondón. Angelito. ¿De dónde eres tú, Ángel? Maracay. ¿Qué juega? Outfield. ¿Qué juega? Right field. Left field. Right field, sobre todo. Left field. Left field tiene que ser bueno. Porque batean mucho por allá. ¿Y qué posición el bate tiene? Primer bate. Primero, segundo y tercero. Ya llevamos entonces la batería. Ender Acosta. ¿Ah? Santa Teresa del Tuy. ¿Qué me dices? ¿Tú eres lanzador? Estás pichando 73 millas. Yo fui pitcher, ¿oíste? Fui campeón pitcher varias veces. En la época se llamaba infantil, junior y juvenil. De 10 años a 14 de infantil. No sé cómo es ahora. Aquí está Rafael Herde. Herde, con H. 61 años. Nacido en Santana, Estado de Anzuate. ¿Ah? ¿Ah? Somos de la misma época. No jugamos nosotros algún día por ahí. Yo jugué el Nacional de Cumaná en el año 79 y el Nacional de Ciudad Bolívar en el año 80. 79 en Cumaná. Llegamos tercero. En Bolívar fuimos medalla de oro. Y de 10 a 14 era infantil. Después venía junior, 14 a 16. Y de 16 a 18 juvenil. En juvenil, en esa época nos prohibían pichar curvas. ¿A ustedes también? ¿Ustedes pichan curvas? Se van a dañar el codo. ¿Ah? ¿No te habían dicho que pichar curvas tan joven se dañe el codo? Hay que aprender a mover la pelota, pero con los dedos abiertos. Hay que buscar ahí el truco de los dedos. Correcto. ¿Qué me dice el Mader, Rafael? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo estuvo esta experiencia? Bueno, primeramente, presidente, queremos darle la gracia en nombre de la selección sub-12 que participó en este campeonato mundial en Taiwán. Un campeonato bastante difícil. Queríamos aprovechar la oportunidad, bueno, para agradecerle el apoyo que nos brindó tanto su persona como también el ministro para el deporte, Mervín Maldonado, con toda la parte de la logística. Porque esto hay que ser una inversión, ¿verdad? Para poder lograr este objetivo que estamos conjuntamente con la Federación Venezolana de Béisbol. En su programa Sembrando el Béisbol, que lideriza a nuestra presidenta de la serie León. Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo haber estado en el podio a nivel mundial y poner a la tira a nuestro país con esta medalla de bronce, que es una medalla de oro para nosotros. Porque la competencia fue bastante difícil, presidente. Entonces, bueno. No, primero clasificar en México fue difícil. Exactamente. Hicieron tremendo papel ustedes en México. Estaban sus campeones. Y luego ir a Taiwán al campeonato mundial. Un mes y medio. Tremendo. Entonces, también queremos, presidente, hacer la entrega de una pelota firmada por todos los atletas. Bueno, aquí hay varios grandes ligas, ¿oíste? Aquí hay varios grandes ligas. La voy a guardar porque dentro de unos 8 o 10 años estaremos sacando cuenta de los grandes ligas que hay aquí. Ah, mírenle la cara ahorita. Aquí hay varios grandes ligas que van a quemar la liga por Venezuela y por el béisbol. Y verdaderamente, estos muchachos, miren, unos muchachos de buen tamaño, buen porte, buena técnica. Quiere decir que el béisbol venezolano lo que va es para arriba, ¿verdad? Así es. Es una cuna, es una cuna... Una cantera de muchachos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacen para seleccionar? En mi época no había selección nacional infantil. No. Había selección nacional de juvenil para arriba. Juvenil, clase A, doble A. No existía el prejuvenil, como te estaba diciendo, no existía el 13, 14 años, no existía esa categoría. Bueno, presidente, este fue desde el año pasado, noviembre, diciembre, como lo dije anteriormente en el programa Sembrando Béisbol por la Federación Venezolana de Béisbol, hacemos un campeonato categoría 11 años, ¿verdad? Donde preseleccionamos a los atletas para el siguiente año asistir al campeonato panamericano que es clasificatorio para el mundial. Pero, ¿cómo ven a los mejores muchachos por estado? En los campeonatos nacionales. Hay campeonatos nacionales y, aparte de eso, nos trasladamos hasta los diferentes estados, hacemos un enlace con los presidentes de asociaciones, donde tengamos debilidades, nos llamamos, nos ponemos de acuerdo... Mira, no tires curva, te vas a dañar el codo. Puedes agarrarla por aquí, así, aquí, la costura aquí, y la pelota se levanta. Si la agarras por aquí con los dos dedos, la pelota se mueve así. Quizás lo máximo que puedas hacer es la bola de nudillo. ¿Tú sabes cuál es la bola de nudillo? Bueno, esta bola funciona como un cambio. Y baja así. Pero la curva daña el codo. ¿Eso no te lo recomendaban a ti? Sí, efectivamente, pero a nivel ya mundial fue aprobado. ¿Fue aprobada la curva? Sí. ¿Le van a dañar el codo a los muchachos? Fue aprobada en el mundial, entonces nosotros tenemos que... Yo sí veía que tiraban curvas. Curvas no, curvas. Mira, ustedes no tienen una muchacha que trabaja con ustedes, que juega con ustedes. Ella está ahorita en un campeonato internacional en República Dominicana. ¿Verdad, chico? Sí. Ella fue la primera... ¿Picó de un lado a otro? Sí, llegando y montándose en otro. ¿Con quién está compitiendo? Ella está en un programa que hay en República Dominicana con varios atletas de aquí del país. Hay que resaltar, presidente, que ella fue la primera atleta en ganar un juego en este campeonato mundial. Igualmente en República Dominicana. La primera niña. La primera niña. Por eso. Y ahí me impresionó... Francis Sandoval. Francis Sandoval. Yo la felicito porque ahí me impresionó que una niña juegue al nivel que juega con los niños de tú a tú. Presidente, en el campeonato Panamericano, ella le ganó a República Dominicana dándonos el pase al mundial. ¿Ella es de dónde? ¿Qué parte del país? De Valencia. De Valencia. Y está ahora en República Dominicana. De República Dominicana. Ah. ¿Y qué me dice el pitcher aquí? ¿Qué me comenta? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo fue esta experiencia? No, una experiencia... Habla, habla que eso te escuchan. Una experiencia buena. Nos queríamos la de oro y entonces nos trajimos este. Estamos muy orgullosos. ¿Desde cuándo pichas tú? Tiempo. ¿Tiempo? ¿Te gustó desde el principio? Sí. Ah, yo era Ketcher. Después fue que me metieron a pichar. Pues como Ketcher lanzaba duro cuando se iban a robar la base. Vieron el brazo y me pusieron a pichar. ¿Tú has sido siempre pitcher? ¿Ah? Y era en infil. ¿Era en infil también? Sí. ¿Y la juegas bien en infil? Sí, sí. ¿Y batea? Sí, los piches. Los piches somos maletas para batear. ¿Ah? No somos buenos. Menos Otani, el japonés. ¿Ah? Que es un fenómeno. Hay un venezolano ahorita también que tiene las mismas condiciones. Por cierto, firmó. ¿Cómo se llama? No tengo recuerdo el nombre. Firmó con los leones del Caracas. ¿Verdad? Tiene las mismas condiciones de Otani. ¿Está jovencito, pues? Joven. Bueno, esta copa es de oro. Copa de campeones. La generación de oro. Vamos a darle un gran aplauso a estos muchachos. Que viva la juventud de oro. Que viva la generación de oro. Bueno, nos vemos pronto, pues. Con esta juventud, con esta gente bella, me despido. Ya son las 10 de la noche. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que aquí se juega el béisbol canela. Y se traba un gato en Venezuela. Y se juega el béisbol. Se juega. Vamos a...